Continuar, sí Voy a bajar un poco esto Ahí Estoy cuadrado Uy, qué tos Están tontos de repente Vale Quiero la puta Planta con él Vámonos, anda Coño, buenos días Ishimaru Perdona la intrusión Ishimaru en mi habitación Sin esperar a que yo abriera Hola ¿Qué hay, Ishimaru? Mantén tus pies sobre la tierra Y ni las olas más fuertes podrán derribarte ¿Estás de acuerdo? No estoy seguro de... Si no puedes hacer frente a las aguas cólicas Por ti mismo Tenemos que apoyarnos los unos a los otros De esta forma podremos sobrevivir a la tormenta Nagi Lo he estado pensando desde noche Necesitamos fortalecer nuestro trabajo en equipo Para ello Cada mañana a partir de ahora Desde el principio Me gustaría que nos reuniéramos a la hora del desayuno Hoy podría ser el primer día Nos vemos en la cafetería cuanto antes Me despido Tengo que informar a los demás De nuevo Y si bueno, se marchó Sin esperar a que lo contestara Ah, da igual Supongo que iré a la cafetería ¡Vámonos! ¡Sí! Supongo que no puedo tocar con nadie Y tengo que ir a la cafetería Así que paso de hablar con todos Cualquiera va bien Hola, buenos días Mucha gente aquí, ¿eh? Supongo que si hablo con el Simranus Ya vale, ¿no? Estupendo Estamos todos Muy bien Comencemos la asamblea cuanto antes Correcto Soldados Os agradezco Soldados Os agradezco que habéis venido a la asamblea Convocada esta mañana Te mandé a la mierda antes Y aún así me has hecho venir a las malas Creo haberlo dicho antes Que para escapar Es muy importante Que cubriéramos Todo lo posible He propuesto este desayuno Para desforzar La confianza de nosotros Compatriotas Os recomiendo a todos Reunirnos aquí Todas las mañanas Después del toque de Ana Ahora os propongo Que tomemos todos Parte de este festim Maravilloso Desayuno con tres personas Estoy nerviosa Es la primera vez ¿Ni con tu familia? Ni siquiera es un hace tiempo Lo más importante ¿Habéis aquí encontrado alguna pista? La cafetería se queda en un absoluto silencio ¿De verdad? No tenemos nada Algo sobre el culpable Una milla en la escape Lo que sea Nadie tiene nada ¿Vamos a morir? ¿Ah? Dejar al descubierto tus debilidades Va a matarte ¿Qué estás diciendo? ¿Que me voy a morir? ¡Tájate en paz! La adaptación es supervivencia Creo que ya lo dije ¿Qué no? Debes acostumbrarte a tu nueva vida Y pronto Diga, te pasas la cabeza La tarza es del cual Te he vuelto loca ¿Eh? No escuches a este tío Parece que quiere vivir aquí Pero yo No dejaré aquí Eso pasivo Es un equipo Es como sea Cuando quieras Entonces ¿No hay ninguna pista? No, no, no El compadre está claro Está loco Zomado Es un demente Pero Zorna No se me ha dicho como esto Tiene que estarla Zomado Vuestras tonterías No me importan una mierda ¿Alguien ha encontrado una pista de verdad? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? Estaba pensando que Si se trata de alguien Que está loco demente ¿Podría ser por casualidad Ese manía convencida El culpable? ¿Qué? ¿Manía convencida? ¿Fuye esa que tienes Y de quién podría ser el culpable? No es tonto ni idea Siendo más bien Un tiro al azar A estas alturas Los grados de incertidumbre Son irreverentes ¿Tienes mi permiso para hablar? Vale Bueno ¿Habéis oído hablar Del genocida show, verdad? ¿Te refieres a la asesión En serie que sale de televisión En internet? No lo conozco Un malvado manía Comedida En un modo superante Y terriblemente demente Siempre dejó un mensaje escrito Con sangre en lugar del crimen Siempre de matanza El que a sus víctimas Al azar Y de mi revisto Ni siquiera la policía Es capaz de Seguir el rostro En internet Se conoce al autor De sus tímenes Como El genocida show ¿Verdad? Los romanos dicen Que sus víctimas Se cuentan por miles Tío Esto es un mito ¿No? En realidad Solo son 10 o 20 Aunque Si no son muchos Me callos Me callo No, no Es que Ya voy a Ya voy a Con el Igual que el primer vídeo Tú eres Junko no Shima Voy a Voy a hacerme Tú eres Junko no Shima Tú eres Junko no Shima Y no voy a parar En fin Parece que es Bastante atípico Incluso Para una Maricomecida Días atípicos No sería extrañar Que un jodido Maricomecida Como este Estuviera detrás de esto Pero es solo una teoría No hay prueba ni nada Digamos que es el culpable Entonces tenemos Un grave problema Todo está bien Seguro que sí Porque la ayuda Está en camino ¿Y qué? Quiero decir Hace ya unos días Que estamos aquí atrapados No te lo mando Pero de pronto En contacto con nosotros ¿No te hubiéramos Días la policía? Eso ¿La policía? ¿Estáis esperados De la policía? ¿Te atreves A mostrar tu cara? ¿Y vosotros? ¿Sabéis cuál es El enemigo de la policía? Son las drogas Los acuerdos criminales Son los tipos malos Los seres oscuros Sin ayer Los tipos malos No destacan en tanto Y que su trabajo Y eso Pero creo que No deberéis contar Con el cultivo Cuya función es No superficial De cualquier forma Si de verdad Quieres salir de aquí Pero solo Tienes que matar a alguien ¿Qué te parece gracioso? Me ha conmovido Esa estupenda actuación Hello Da Mickey ¿Auncia es con eso? De todos modos ¿Qué es lo que quieres De nosotros Manía conocida? ¿Mania conocida? ¿Es un nombre gracioso? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? ¿Es un hombre? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí Me acabo de tirar un pedo Ahora mismo ¿Qué? Uf, la esencia La esencia Es maravilloso No me ignores pero para mí eso es un poco aburrido no da igual lo que digas nos vamos a votar a nadie lo tengo creo que es una revelación estaba pensando por qué no ha habido ningún asesinato si tenemos todos los elementos del misterio necesarios los personajes están en área la situación me da cuenta que nos falta algo que falta falta sin duda animativa muy cierto hostia pues ahora sí que se iban a ver muertes pero por bastantes es fácilmente que sólo basta con darle a cada uno de sus motivos motivo qué clase de motivo y yo quiero enseñarles algo no cambies de tema y yo tengo una película sobre lo que hay fuera de la academia un poco también de congestión no estoy con tiempo pero sí con gestión me cuesta entonces deberíamos verla enseguida pero antes puedo hacerte una pregunta quién eres exactamente por qué haces esto qué es lo que quieres de nosotros quiero de vosotros qué desesperes es esto es lo que quiero ajá me sirve que tiene que averiguarlo por vosotros mismos y queréis descubrir los misterios que hacer hasta que de mí haced lo que quieras y no se tendré después de todo ser un espectáculo veros buscando ese precio la verdad las ss se le quieren divertirse comprendo se fue una vez más al final se ha marchado sin decirnos nada la verdad yo diría que hemos aprendido algo útil después de todo somos libres de buscar la verdad y él no nos detendrá interesante aunque estoy preocupada por la supuesta película del exterior de la academia vale entonces parecía como si la mirada de aguada estuviera vagando por la cafetería pero luego se detuvo asignándome eh Nagi voy a comprarlo ¿lo quieres? jajaja ¿por qué yo? eres el que está más cerca de la puerta así que por eso jajaja 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 ¿por eso qué? jajaja jajaja hueco jajaja ay gracias por la red compañero bueno 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 pero bueno solo te estoy pidiendo un pequeño favor tan difícil de comprobar esa maldita cosa es que en serio se parece un montón para abajo un mojón para abajo sí sí cierto no te lo voy a negar cierto vale ya voy eh gracias colega te debo una en ese caso yo también voy es peligroso ir solo genial me parece bien contame con vosotros si pasa algo solo tenéis que pedir ayuda a ir al instante que cabrón no sé si igual es de fiero o malo quizás ninguna de las dos cosas correcto yo creo igual aunque seguramente sea un buenazo o algo así no creo que sea necesariamente una mala persona pero tampoco es una buena persona entonces ¿dónde crees que podría estar ese determinado lugar que menciona monocomo? la sala audiovisuales tiene que estar en un lugar donde se puedan ver películas en algún lugar donde se puedan ver películas eso tiene que ser la sala de audiovisuales vamos y clicky tengo monedas netflix también voy a volver fuck tengo monedas puedo verlo no no tengo monedas vale esta caja no estaba eh hay algo en esta caja que parecen dvds además cada uno tiene un nombre escrito este debe ser el vídeo del que amor a monocuma ir a decírselo de imas maizo no se fue a normalizar los de ojos no la seguí me quedo allí solo para ser más exactos era incapaz de moverme pues estaba fascinado por los dvds que tenía delante que habrán estos discos tal otra vez o nada reprodúcelo hay una pantalla hay un reproductor dvd parece que voy a poder probarlos aquí los dvds antes de que vuelvan los demás veré el mío solo saqué la caja de dvd que tenía mi nombre puesto lo inserté en el reproductor me puse cómodo delante de la pantalla y permeció una y permeció negra durante un momento la familia sin darme cuenta solté un suspiro y una alarma estalló en mi cabeza me quedé mirando la pantalla donde había una imagen de mi familia makoto makoto es un sueño hecho realidad que tiene elegido para ir a cada día que hubo a mine mucha suerte hay orgulloso de que sea mi hijo makoto pero hoy no te presiones demasiado vale eh hermanito estás mirando mucha suerte es eso eh sí si eso es todo lo que has visto deberías pensar que solo se trata un mensaje de buena suerte Oni-chan sí mi familia animándome deseándome suerte de la academia que hubo que mire si eso si esto solo fuera parte de mi vida normal en la academia estaría feliz y algo nervioso con el ánimo que me da mi familia intentaría dar lo mejor de la academia flashback de vietnam probablemente pero las cosas no son así van a haber cadáveres dime que hay cadáveres no estoy viviendo una vida académica normal entonces esta película no puede terminar aquí y mi sospecha podemos hacer todo lo previsto pfff no hay cadáveres mierda esta vez no pude meter ni sonido alguno me quedé sin palabras donde estaban todos ha habido una pelea o algo así como respuesta a mis preguntas una voz empezó a sonar desde el otro lado de la pantalla una voz que conocía muy bien y me contó en él una volumen de la que debe que camine su familia animándolo parece que le ha ocurrido a la familia ¿verdad? así que aquí está el enemigo que le ha podido pasar a tu familia descubre la otra es la graduación ¿qué es esto? ¿qué les ha pasado? no podía parar de temblar pánico, rabia, en un cumulo de emociones ¡Maldita sea! Golpe la mesa con el puño una y otra vez sin poder parar de pensar en lo mismo Era lo más normal Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí ahora mismo, necesito saber si están todos bien ¿No hay aquí? ¿Ha pasado algo? ¿Qué quieres decir con él? ¿Están todos bien? Cuando volví en mí estaban todos en la puerta de la aula de visuales mirándome perplejos ¿Ha pasado algo? Tenía la caja de cartón en el alto del púlpito Primera vez que veo esa palabra, púlpito, incapaz de decir una palabra ¿Esto es sobre lo que hablaba Monokuma? ¿Qué ha grabado en estos CDs? Se apiñaron alrededor de la caja, cogieron los CDs a la vez Y después se dirigieron a los monitores No llevo mucho rato para que sus rostros cambiaran de color ¿Qué demonios es esto? No es real, ¿verdad? Es una farsa, ¿no? Lo veo difícil, de ninguna manera No lo soporto más No lo soporto más ¡Dájenme ir de este lugar! Lo supe por su reacción a sus vídeos eran como el mío Yana intentaba esconder su miedo y confusión Que ha venido un oso del tamaño de un elefante Mitad blanco, mitad negro Al que le falta mitad de los labios Con un ojo rojo Y le ha pegado zarpazos al sofá Tiene sentido Tiene bastante sentido De hecho, tiene muchísimo sentido Porque ¿para qué rajar el sofá? ¿Para qué? ¿Qué obtienes rajando el sofá? Si eso, no sé En la ventana, que aparezca rota Y que haga, yo que sé, un mueble o así encima del sofá Ok ¿Pero por qué tiene que estar roto el sofá? Buen punto, muy buen punto Yana intentaba esconder su miedo y confusión Pero en medio de todo esto Ella mantuvo de alguna forma su postura No lo entiendo Esto reservaría con el motivo Alentar nuestro deseo de escapar Intenta hacer que nos matemos El dilema del prisionero ¿Qué acabas de decir? Toma como ejemplo la expansión militar A y B quieren mantener la paz Así que proponen cesar su expansión militar Sin embargo, no se puede evitar el miedo De que la otra parte continúe con el ataque Como resultado, ambos siguen con la expansión Traicionándose mutuamente En otras palabras, el miedo a una traición Es una de las mayores palabras de mantener el equilibrio Para aparentar que le ha hecho algo a las familias Pero solo se los ha llevado Los ha llevado y luego ha rajado el sofá Es posible Es muy cierto Pero ¿Qué ganaría el no matándolos? La cosa es ¿Qué ganaría el no matándolos? Si al final Alguien consigue graduarse Es que no sé Es que no sé No sé ¿Qué ganaría no matándolos? Es que esa es la cuestión ¿Qué ganaría no matándolos? Matándolos Te libras de un problema Y aparte Si quieres tanta desesperación Tú piensa En el caso de Nagi Matas a su familia Dices Uy, ¿qué habrá pasado? Nagi se gradúa Por A o B ¿Vale? Entonces Va a su casa Y ve los cadáveres de su familia Entonces tendría más desesperación todavía Y Monokuma Acabaría ganando Voy a usarlo luego Para chantejar al protagonista A ver ya Tened en cuenta que Nadie es el protagonista Porque sabemos que nadie es el protagonista Pero Teniendo el punto de vista De Los personajes en sí Cada uno es su propio protagonista Cada uno tiene sus propios motivos Para salir de este lugar Maizono, por ejemplo Sus Sus Chicas Sus amigas Podrían estar muertas O podrían no estarlo Y Monokuma Ha hecho Un vídeo Mostrándolas Porque es lo único que sabemos de ellas Por ejemplo Es que Es que No, no, no Tenemos que Hay que continuar Me callo ya Me callo un mes Hay que continuar En otras palabras El miedo a la una traición Es uno de los mayores problemas Para mantener el equilibrio Es igual que nosotros Ahora misma Y con una promesa de cooperación Estamos temblando Que empieza a ser traicionados No 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 nunca haría eso no crees que el objetivo del enemigo es que nos enfrentamos así entre nosotros bueno entonces qué tal si intentamos no sé hablarlo con calma seguro que nos quitamos su peso encima si hablamos de los vídeos que hemos visto o de ciales tipo siniestro aquí además no tenéis curiosidad los vídeos que hemos visto tiene razón mentira si no dijera que no me interesa a mí me interesa verlos todos que había en tu vídeo en maíz o no maíz o no puse la mano sobre su hombro apartó mi mano y salió disparada de la sala puntos maíz o no déjala no no puedo dejarla voy a buscarla que si es de la roca mítica que asco mantente al margen en te importa un blado guarda yo también estoy preocupado por quién por qué no podemos hacer lo que queramos cada uno no se acabe el mundo porque nos hemos ido de la mano yo también debería hacer lo que me plazca hasta pronto todo es no puedo pararme de pensar en eso ahora necesito encontrar maíz o no no pero voy a hablar con estos kiri kiri que salió en tu vídeo kiri kiri puntos un vídeo de mi familia aunque no como no me conmoverá algo tan simple como eso tiene que aceptar la muerte cuando te enfrentas a un oponente más poderoso eso es así mataste a alguien de todas formas no puedo creer que mi familia haya sido derrotada tan fácilmente como ha podido pasar no mataste a alguien sino que a tu familia le ha pasado algo y está diciendo que toda tu familia es como tú hostia vota ver a familia es es que en todos los meses estados y ahora no hay paz por qué existe ese vídeo no lo sé no lo sé ese maníaco me dice que no pude haberlo hecho ah buenas preguntas para mí también son con el estrés mamadísimo y los hombres van vestidos de mujeres guau qué clase de película has visto llamada no sería correcto contar que lo haya visto con éste que lo ha visto usted antes de preguntar a las demás yo por qué te tapas los oídos si no lo llega no tengo que decirlo conjuro conjuro no haber no oírlo decir nivel 2 no creo que es así como funciona si maru si maru si maru que has visto yo eh perdona necesito tiempo para prepararme antes de hablar hija de acubre no es el vídeo en mente verdad tío tengo razón tío me ha salido un anuncio de puta madre me gustaría pensar en eso pero ¡¿QUÉ QUIQUIQUIOS DECIER TÍO?! todo esto es una mierda tío jajajaja jajaja no está vacío ya no está vacío no hay nadie mas ¿no? no aparece dónde estás Máisono mude a ir muy lejos debería buscar la zona escolar management a lo mejor, oye hola A lo mejor ha ido a su habitación Me pregunto dónde ha ido más solo Esa pelota que no estaba muy derecha Casi me he creado que iba en serio Solo es una farsa, ¿verdad? No puede ser de verdad así Eso es lo que me gustaría creer Pero, ¿y si no lo es? ¿Aquí hay alguien? Y... sí ¿Por qué este Sp... No sé, ¿por qué le ponen este Sp... Hostia, es muy amenazante, ¿no? ¡No voy a soltar prenda! ¿Eh? Lo voy a decir solo ni en broma Ni en tus mutuos sueños ¿Intentas hacerme la pelota hasta que hable? ¿Cómo que voy a caer en esta trampa? ¡Joder! ¿Cómo en realidad se ha hecho eso? ¿Cómo en realidad se ha hecho con eso? ¡Ah! ¿Has hecho algo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Hay alguien aquí? Uy, motivos Hola No tiene... No tiene escuelos y anda, ¿eh? Sobre lo que han visto los demás Bueno, claro que sí Claro, ¿verdad? O sea, por eso se ha acabado el tema Pero, ¿estás dispuesto a hablar acerca del tuyo? Supongo que solo si me apetece En otras palabras, no lo harás Básicamente Y aquí hay alguien Y no, no hay nadie Vamos a salir Y buscar en las aulas Es el único sitio al que se puede entrar Yo lo puedo entrar a este Dudo que haya alguien ahí O sí, a lo mejor ¿No está abogada, por ejemplo? A lo mejor sí que está en el baño Nope No está ¿Aquí hay alguien? ¿Estaba Yunko aquí La primera vez que entré? Nope Radiovisuales Queda esta Música Ahí está Fuck No quería entrar Estaba sentado en una silla De uno de los rincones De una ola abandonada Mientras rodeaba sus rodillas Con los brazos Y miraba ausente al suelo Parecía que estaba llorando O quizás estaba enfadado No tiene expresión alguna Yo he estado viendo una expresión Ahora mismo bastante interesante No había nada A lo que podría llamarse expresión Era como si su máscara Se hubiera desvanecido ¿Estás bien, Maisono? Sí, estoy De todo menos bien ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? ¿Por qué nos hacen esto? ¡Déjame! ¡Déjame salir de aquí ahora mismo! Maisono, cálmate La agarré por los hombros Mientras se esforzaba por impedirlo O quizás está cagadísima Yo me estoy cagando, la verdad Pero voy a estar aquí una hora Hasta que no aguante Básicamente Sé cómo te sientes Cuando me imagino Que lo que le ha podido pasar A mi familia Yo Pero momentos como estos Tenemos que estar tranquilos Por eso intenta Por eso intenta Quitarnos la capacidad De pensar con claridad Además Esas películas Han tenido que inventárselas Porque si hubieran Ocurrido de verdad Si hubieran ocurrido de verdad La policía debería estar Al tanto de ello ¿O no? Buen dato mi pana Hombre Puntos Así que cálmate ¿Vale? Las cosas solo emperarán Si no puedes pensar con claridad Lo decía tanto para Jeko Como para mí Me repetí varias veces Esas palabras Con un intento de alejar La imagen Esa imagen de mi cabeza Cálmate Cálmate Sí Trabajamos Trabajamos juntos Solo que encontraremos La forma de escapar O mejor aún Puede que llegue la ayuda Antes de eso Pero ¿Y si no hay salida Y nadie vino a rescatarnos? ¿Y eso pasará? Entonces yo mismo Te sacaré de aquí Cuesto lo que tú puestes Te lo juro Mis palabras fueron interrumpidas Por un momento Yo sabía que estaba pasando No hay solos son No hay solos son ¿Tú no hay una voz ¿Cómo hago así? ¿No hay que tener una voz así? Por favor Ayúdame Su voz temblaba Su voz temblaba ¿Por qué Hemos acabado así? ¿Va a morir? No lo No lo aguanto más No hay solos son No hay solos son Me hace mucha gracia La voz de Naegu No puedo tomar bien En serio Lo siento Voy a dejar la voz así Ya le pongo cara Al protagonista Ah No lo habías visto No lo habías visto En serio Hostia es verdad Es que no se le ve la cara Apenas ¿Qué coño? No, no se le ha visto La cara Solo en un par de escenas Pero no se le ha visto La cara como tal Solo al principio del juego Y en un par de escenas más Maisono apartó Su cara de mi pecho Y me miró Con ojos grandes Y húmedos ¿Eso qué has dicho? ¿Puedo querérmelo? ¿Eh? ¿Has dicho Que me sacaré hasta aquí? No importa lo que cueste Lo prometes ¡Claro! Voy a ponerle esa voz Lo siento Eres el único Quien puede confiarme ahí Así que por favor Da igual que pase Ney Quédate siempre a mi lado Claro ¿Por qué no iba a hacerlo? No, es que No, vale, no Da igual que pase Estamos juntos en ello Porque Maisono Eres mi fiel ayudante, ¿no? Puntos Gracias, Ney Cuando dices eso Siento que puedo intentarlo Un poco más Cuando estoy contigo Ney Siento que puedo Seguir adelante Después de todo Soy tu fiel ayudante Ney Esa sonrisa familiar Volvió a mostrarse En su rostro No era la misma De siempre Pero Era mejor que nada Pero ¿Qué curvas? ¿Pero qué curvas? ¿Qué? ¿De qué curvas hablas? Es evidente De las que se avecinan Lárgate de aquí No, no Yo también quiero jugar Entonces Respóndeme a eso ¿Qué eran esas películas? Así, nena Ya va Está saliendo Mi relleno ¿Qué? 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 ¡Ble sé ¡Ble sé! ¡Ble sé! ¡Ble sé! ¡Ble sé! ¡Ble sé! Estoy llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El relleno blanquito de Monokuma! ¡El relleno blanquito de Monokuma! ¡El poto relleno blanquito de Monokuma! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 y solo sacude el aire y varias vueltas a la FBI y varias vueltas impulsado por mi ímpetu y me golpeé la espalda con algo fuerte au esto es vio y lo lo bueno es que iba a darles una infracción pero erri, el teletelete el teletelete yo me descalante que cuando corro una carrera se acerca la línea de beta le acerco la línea de beta y vale cao, en serio cao y vale gastar rapidez tu seriedad y seriedad por tu suerte de perversión tu mente toda pésima puntos que acaba de pasar pues como loco me ha sacado su relleno blanco y denso solo un poco de acoso de la vieja escuela bueno como hace copia de coro sensei porque no he visto no he visto la serie esa la debería ver no la debería ver no lo sé no la he visto así a pote pronto no me interesa da igual vámonos si vale creo que me he reído durante 3 minutos o 4 monokuma arruinó el momento y maisono y yo volvimos a la zona de dormitorios ay pero monokuma tiene el relleno blanquito y denso no o sea puedo subir esto ya que tengo la cortina cuesta se ve bien se ve decente ojo los fotónomas va bien si me gusta bueno va bien no va decente deberías descansar maisono sigues a la pálida siento causarte tantos problemas creo que voy a descansar un poquito ah hice una pequeña revelencia o saludo japonés también llamado y entró en su habitación ay dios después de decirle al resto que estaba bien yo también volví a mi habitación necesitaba tranquilizarme después de lo que había visto en el en ese vídeo perturbador ah uff ay que pasa problemas por todas partes pero cuál es nuestro mayor problema que no podemos salir de aquí que los vídeos que hemos visto monokuma la finalidad de todo esto soy yo puntos y por cierto a mí assassination crash room me interesó conforme iba viendo ya decía yo que no veía bien es que no tenía puesta las gafas quiero salir aaa es que no me llama la atención el era este me he ido por ver y me moló a mí no me llama la atención en la trama en sí no voy a matar a nadie no voy a pensar en los demás no yo digo que a maizono no piensa eso este es el gran problema puntos 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 dindón puntos abrí los ojos y me arreglar casi las 10 cuando me he quedado dormido era casi de noche y aún hay alguien ahí ahí tengo que dar la puerta no puedo darle a la r a ver lo siento es muy tarde maizono uff joder a rojo le gustan esos diálogos ah claro los puntos maizono que haces aquí a estas horas y entonces me di cuenta está temblando ha pasado algo lo siento mucho ha pasado algo raro algo raro esta habitación tombada en la cama y de repente escuché unos ruidos en la puerta estaba muy agitada así que parecía que se iba a quedar sin aliento la tensión aumentaba por cada momento que hablaba parecía que alguien intentaba abrir la puerta es que no me fío de ella es que sí que lo está lo... 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 no es cierto estaba cerrado por eso quien fuera no pudo abrirla pero la inquietud fue de mal en peor estaba asustada así que no podía hacer nada tan solo quedarme sentada y esperar ¿qué pasó después? después de un rato paro luego abrí la puerta con cuidado de mierda alrededor pero no había nadie ¿alguien intentó abrir la puerta de otra habitación? pero... ¿quién habrá sido? no sospecho de nadie pero... estoy preocupada ya caguas de impostor yo lo creo ¿qué pasa si ocurre delante del periodo nocturno? no... no va a pasar está prohibido salir de las habitaciones de las habitaciones durante el periodo nocturno pero eso solo fue un acuerdo entre nosotros ¿no? ¿y si alguien decide no cumplirlo? correcto entonces... ¿qué tal si pasas la noche en mi habitación? no hay nada que temer ¿vale? ¿cómo? en las normas de la academia pone está permitido dormir las habitaciones no especifican en qué habitación pero... ¿los dos son la misma habitación? a ver evidencia se coló por la ventanilla ¡ah! lo siento no he pensado en eso de verdad no he pensado en ello de esa forma te juro que no he pensado en nada de ello no estoy diciendo que está en contra pero... vale naegui naegui ha dicho que no está en contra así que... yo que tú la cogí ahora mismo la tumbaba en la cama y ya... hacemos una cortina en negro ¿qué te parece naegui? a mi me parece un plan de puta madre puntos ¿estás de acuerdo? ¿te importaría entre que me los haces? ¿te importaría cambiar las habitaciones por una noche? ¿el cambio de habitaciones? maisono si así vas a estar más tranquila por mi bien una cosa... es que te quedas en mi cuarto pero... ¿no te importa que vayas de habitación maisono? por varias razones los tampones me parece muy bien que fui a en ti naegui en ese caso vale jes sin un ay ya hay un adorno está bien entonces si a esta acordado voy a ir al cuarto y si vamos a intercambio a intercambio habitaciones también deberíamos intercambiar llaves deberías entrecar las llaves otra vez nos dices estoy bromeando esta vez dejó escapar una especie de sonrisa más sospechosos todavía ha dicho no ha dicho que es una broma así que sospechoso por lo tanto un momento espérate espérate pero te espera te tengo el crimen perfecto vale vale tengo vale tengo el crimen vamos a intercambiar habitaciones como vamos a intercambiar habitaciones pero están las placas se pueden quitar las placas vale vamos a suponer espera 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 tengo lo tengo eh van a intercambiar habitaciones vale por recuerdo que las habitaciones de las chicas el baño está está mal no está mal no está mal está con cerrojo así que como éste está mal puede hacer puede fake darlo un poco por lo tanto maíz o no va a llamar a alguien y lo va a matar después lo va a llevar al baño este y va a estar tan tranquila y después va a venir a mi este a mi a mi a la habitación a su habitación real aparte está aquí la katana está aquí la katana hostia no sé si la katana está afilada está afilada bien pero la cosa vale la cosa va a matar a alguien con la katana y la va a dejar en el baño a esa persona después va a venir tan 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 tranquila a lo hey es por la mañana naegi guay soy tu ayudante no sé qué vamos al 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 coño a la cafetería me va a dar la llave maravilloso es estupendo después por la después de la asamblea voy a ir al baño por razones x o y y me voy a encontrar el cuerpo y nadie va a gritar alguien a lo mejor escucha el grito de tindón tindón que ha pasado nadie no sé qué estás ahí y pues ahora la verdad es que tenemos que estar en la fila de la habitación después de una habitación que de en mi a los atentados escolares sí sí es que es un crimen perfecto no está mal no está mal no está mal menos mal bueno qué pena que no me deja elegir sobre lo que pasa en el juego pero eres una hija de puta entonces es intercambiamos las llaves de nuestros cuartos y volvía a mirar a maisono ahora parecía algo preocupado por favor ten cuidado naegi por si acaso no abras la puerta a nadie pasa lo que pase entendido igual maisono no abras la puerta a nadie pasa lo que pase no la abriré ni siquiera a ti de lo contrario en este cambio de cuartos no habría sido en mano ah vale por si acaso debería saber que la puerta del baño está desencajada así que si quieres abrirla tira del pón mientras lo giras y después empuja la puerta si acaso se abriera sin problema pero a las noches no tiene agua durante el piso nocturna o si ah tienes razón se me olvidó de todas formas lo sale mañana cuando me despierte gracias bueno mejor me voy hasta mañana maisono al cuanto a lo que he dicho antes he estado durmiendo de ser un expert se le haré un presentimiento si lo se buenas noches que sospechosa eres hija de puta y mañana sale a la habitación tras dejar a maisono sonriendo que hija de... salí al peseo y eche un pollestazo alrededor las puertas de los dormitorios estaban cerradas y no hay nadie no había rastro de nadie genial no hay nadie tendrás que confirmar que no había nadie entre a la habitación de maisono ah la cama... la cama es rosa y tiene una papeleta sisberisus así que esta es la habitación de maisono no se ofrecen de la mía pero yo la votaba eh 6 6 yo la voto algo huele bien no no hay tampones aunque no está... aunque sé que no está bien buscar la papelera de otra persona eche un vistazo rápido uuuh y el dvd no hay duda este es el dvd que cogió de las áreas de audiovisuales ahora que lo pienso no le he preguntado que es lo que veo pero... no puedo esperar a que ella me lo cuente ojo hay algo aquí vale esa era la puerta eeeh que hay aquí? tampones? no no hay tampones joder yo quiero... yo quiero encontrar tampones no hay tampones en mi habitación había una caja de rametas pero en la de maisono hay un kit de costura a mi lado y al lado hay una gama de puntos de presión ostia mmm... vale el baño? cierto los baños de las chicas tienen cerradura dudo que vaya a entrar por qué? no me parece justo para la maisono que me entran sus cosas no 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 mejor voy a la cama no 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 joder macho yo voy a querer encontrar tampones pero no he encontrado eeeh no ahora sí perfecto me metí en la cama y me quedé impregnado con un olor muy agradable naegui no no el olor de maizo no 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Los chicos están blancas Por esto mismo Por esto mismo Va a dejar las almas blancas Es que va a dejar las almas blancas Me aferré a ese trocito de felicidad y margen por el mundo de la suerte Ah, no, Naegui, no, no, no Ah, claro, se agarró a ese trocito de felicidad Perdón Una buena en el mundo ahora Este es el interior de la nave espacial En este momento estáis en el espacio ¿No haces el arque de Noé? Ah, sí, se hemos abandonado la Tierra Perdón No hay peligro por parte de brutalidad de los policías Los conductores borrachos, los pirúmedos o los vecinos A lo mejor la semana es buena A pescado Los problemas respiratorios o de contaminación Por las misuridades de casa no son un problema A no ser que tienes pedos Y claro, no hay que preocuparse por los usámenes de la competitividad Sin embargo, se venden normas en este mundo libre y hermoso Si no puedes ser libre, ¿qué haces de comprar las normas? ¿Quieres a volver como sea a la observación del planeta? Entonces En plan de las normas, ¿entendéis lo que digo? Esto va para todos y cada uno de vosotros Entonces ¡Cloroformo! Entonces Lo que Hostia, acabo de decir que estamos en el espacio Es posible Que nos haya aislado de verdad Y estamos en el espacio ¿Pero para qué? No, no, no No, no, no No, no No, no, no Me froté los ojos y me levanté de la cama En la habitación de Maisono Vale Quedamos en quedos y unimos todos juntos Mejor voy para allá En la habitación de Maisono Y me dirigí a la cafetería ¡Ojo! No me he dejado ir No me he dejado ir No me he dejado ir Algo ha pasado esta noche Algo ha pasado esta noche Buah, 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 buah Buah, va a faltar uno Va a faltar uno Va a faltar uno Buah ¿Quién crees que va a faltar, Mickey? ¿Quién crees que va a faltar? Dímelo, dímelo, dímelo ¡Hostia! ¿Así a votar pronto es posible? Yo voto por un chico El golem No, el golem está ahí Míralo Está Está ahí Está ahí detrás Estos cuatro están libres Yo voto por un chico Yo voto por un chico Pero ¿Quién? El pelo mojón Es bastante complejo No, no, eso es muy difícil Es una chica normal Contra un puto macarra El jefe de una banda O sea, no Lo veo imposible El gordo El gordo es el más vulnerable El gordo es el más vulnerable El gordo es el más vulnerable Es el gordo Cuando llegué a la cafetería Algunos ya estaban allí Buenos días, Nagui Oye, he llegado al primero Buenos días Buenas Tres madrugadores Ya veo Los primeros a llegar Fueron los buenos estudiantes ¿En serio? ¿En serio el golem Es un buen estudiante? Los que llegan un poco más tarde Mierda El gordo está ahí ¡Ey! Tengo una tarde Me lleva un poco más De lo normal maquillarme Ah, perdón Y la tardanza Estoy ocupada Por mi rutina matinal ¡Oh! El heredero No No parecía especialmente Especialmente activo Así que es el segundo Así Bueno Realmente El segundo como tal Es Naevi Así que sería el tercero El tercero Hombre más débil Diría yo Claro El golem le hace un RKO Al profe Y aprueba Y luego están los que hacen Esperar a los demás Tanto delgar Tanto delgar tarde Buenos días compañeros Culpa mía Culpa mía Me he quedado dormido ¿Qué? Pasa loco Que ya es tarde No me he quedado dormido Me he perdido Tío Me he perdido El triángulo de las bermudas De verdad ¿Qué? Eso es para el que El tiempo no significa nada Los que van a su primer ritmo Sin preocuparse por nada Hostia Pues falta el que he dicho Falta el que he dicho Al final llegaron todos Falta el que he dicho Esa chica es insoportable Kirigiri Me llama especialmente la atención No sé por qué Bajo circunstancias normales Así sería de verdad ¡Ojo! ¡Ahora estamos todos! ¡Aunfanto a Maizono y Togami! Soy un genio Soy un puto genio No esperaba menos de Togami Soy un puto genio Soy un puto genio Pero Maizono debería ser Un de los buenos estudiantes Y aún así No está aquí Ahora va a llegar a Togami Y Maizono no llega Me ha jodido Me ha jodido los planes Me ha jodido los planes ¡Me ha jodido los planes! ¡Maizono ha muerto! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Ha pasado algo? ¡Eh! ¡Tu cambio! ¿Has visto Maizono por algún sitio? ¿Cómo se supera? ¿Dónde está? Esa la habitación Ha venido hacia aquí ¿Ya me ha olvidado De nuestro moto de desayuno? Y ve Seguiendo su horario Al escuchar lo que decían El miedo Empezó a apoderarse de mí ¡Me voy a... ¡Buscarla! Salía al pasillo Salía al pasillo al instante Llegué a mi destino La habitación Que intercambí con Maizono Por una noche Mi habitación ¿Cómo has podido entrar Si ni siquiera tenías la llave? I'm just saying La habitación En la que se supone Que ha dormido Sin embargo La habitación La katana La katana Maizono was not an impostor Si impostor's lived En una sola noche Se había transformado En algo totalmente diferente ¿Qué ha pasado aquí? La katana Las llaves están ahí Están ahí ¿Cómo coño ¿Cómo coño has entrado? Esta es la espada de prácticas Que traje como arma de autodefensa La espada está fuera de su vaina Pero sobre todo ¿Dónde está Maizoro? Supongo que ahora me darán pruebas Pero Tú y yo sabemos Dónde está, ¿verdad? Está en el baño Está en el baño Miren el baño Miren el baño Miren 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 cuánto apunto Tiene un cuchillo Tiene un cuchillo Maizono ¿Dónde te sentaste? Se ha sentado en tarta Se ha sentado en tarta Me llevo un rato Darme cuenta De que estaba gritando No podía creer Lo que estaba viendo Después 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 Todo se volvió negro Mata rápido Y muere joven Y asate Maizono ha muerto Abrí los ojos Y vi un gran techo Un gran techo Que me era De alguna forma familiar Me senté Y Esa vez Vi una cara Una cara que me era De algún modo familiar Vaya Perfecto Despiertos ¿Estás bien? No es momento Para despertarse Tan tranquilo Mueve el culo ¿Qué? Ha pasado Digo Partizo el conocimiento Nae Así que te muestro El hijo de aquí En una situación así No es inconcebible En una situación así ¿Qué es eso que tenía detrás? ¿Qué es eso que tiene En este costado? Había algo escrito Había algo escrito Había algo escrito Real Sayaka Maizono Está muerta No sé Espero haberte Ayudado Una sensación de desesperación Se extendió Como una sustancia Viscosa Y estalló Como una explosión Me levanté de un salto Y luego corrí ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde va a ser? Tengo que ver si Tengo que ver si Maizono Tengo que ver a Maizono Ya lo han confirmado Los demás No hay duda Sabía que Maizono Está muerta No Tengo que ir Ha dicho que te quedes sentado ¿Qué vas a cambiar si vas? Pero ¿Qué sentido tiene que darse aquí De todos modos? ¿Qué hacemos todos en gimnasio En un momento como este? Nuestra amiga Maizono Está muerta Muerta Finalmente me di cuenta Cuando esa palabra salió De mi boca Maizono Está muerta No estamos aquí Por voluntad propia Entonces ¿Por qué? No es que ve Bueno 07 Es posible No sé bien Bueno Que me les dijo Que no reveníamos aquí No me he fijado esta vez Porque soy tonto Por supuesto Nos negamos ¿Qué dices? ¿Que le ha pasado algo terrible a Maizono? Sin embargo Una cosa mía Les he recomendado Que por ahora Sigamos sus órdenes Somos persianeros ¿No? Eso sería una estupidez Que luchamos cada uno Fuera del camino Cada paso de camino Para evitar cualquier sacrificio necesario ¿Por qué tenemos que escuchar Lo que esa cosa tiene que decirnos? ¿Los rusos suponen que es sangre? Tiene sentido Tiene sentido que sea Start Start Vale La cosa es que La sangre de estas personas Es un mundo Es un mundo alternativo Parecido Parecido a tierra Pero es que La gente funciona por tarta No funciona por sangre ¿Sabes? Por lo que está Está guay Y sabe bien Es obvio que Es el que mató a Maizono Yo nunca haré algo así Si te crees que haría cualquier cosa Créete eso ¿Cómo te atreves a enseñar la cara? Yo no me involucré personalmente A no ser que se cumpla una regla Y no haría algo Y no haría algo que fuera Que fuera el contra De la vida escolar Y vamos a los safaris Por ser el doble Estricto Con las reglas Del resto de osos ¿Qué? ¿Pero entonces Quien lo ha matado? ¿Vosotros ya saben La respuesta? ¡Ah, figo de puta! Ahora se entén Jóvenes Ha sido uno de vosotros El que ha matado A Maizono Tras esas palabras Nos quedamos totalmente callados ¿Uno de nosotros Ha matado a Maizono? No Eso no puede ser Eh, pasa algo Pero es como una cara Como si Como si hubiera reventado Una paloma Con una matrulladora Vamos No habíamos hablado De esto Lo que ha pasado Es que uno de vosotros Se mató de Maizono Para poder graduarse Estas son las reglas No hay nada de malo Miente, ¿verdad? Pues claro que miente Es el que la mató No El asesino Es uno de vosotros Es la persona Que cometió el acto Y debe saberlo muy bien ¿Eh? De forma inconsciente Miré alrededor Para ver las caras del resto Todo el mundo Estaba haciendo lo mismo Intercambiamos miradas Mezcla de miedo Confusión Y sospecha De un lado para otro De un lado a otro ¿Eso es verdad? ¿Quién? ¿Quién lo ha matado? Por favor ¿Quién lo ha matado? ¿Quién lo ha matado de una vez? ¡Cállate! ¡No me creas de mierda! Silencio Mientras esté aquí Me gustaría confirmar Una cosa con ese ocho peluche Uy, gozizel Sí Suponiendo que uno de nosotros Sea un asesino Esa persona puede graduarse ¿Correcto? ¿Eh? No te hagas el tonto Tú mismo lo dijiste Uno puede graduarse Si comete un asesinato ¿Aquí viene esa carcajada? ¿Por qué? Si son asesino Es muy inocente ¿Pensabas que están libidas? ¿Ahora que si no tienes que matar a alguien? ¿Qué te parece que no es en... En diablo de mentígenos En paréntesis ¿Qué va? Pero es una auténtica diversión Empieza ahora ¿La auténtica diversión? Bueno, ¿qué tal esto? Os voy a explicar Las normas adicionales De la graduación Como yo os apliqué No podéis ser graduadoras A no ser que matéis a alguien Para enlazarlo Tenéis una promesa Más que cumplir Mejivaca La sexta norma El villano que mata a uno De sus compañeros Se graduará Siempre que su crimen No sea delatado ¿Ahora un juicio? No debes confesar A los demás estudiantes Porque eres un malvado asesino Creo que te refieres a eso ¿Verdad? Venga Solo que matar no es suficiente Y tenéis que hacerlo Y se leeréis con la vuestra Así que después de que Absalamos las víctimas Para ver si cumples Esas condiciones Tendrá un lugar Un juicio escolar O un juicio ¿Un juicio escolar? El juicio escolar Comenzará en unas horas Después de descubrirse El cadáver Creo que el mismo El malvado asesino Se prenderá ferozmente En el tribunal escolar Contra el resto De estudiantes Y los héroes La pregunta del juicio será ¿Quién de vosotros Es el estudiante villano definitivo? Joder bro Yo de ahí no salgo de la vida La respuesta es Esa Se detiene inmediatamente Con una votación Que se realiza Al final del juicio Si resulta que vuestra respuesta Es correcta El villano pertorbador De la orden Ser castigado Y el resto Podré seguir con vuestras vidas Por otra parte Si vosotros el jurado Juzgáis a la persona Equivocada como culpable El culpable Habiendo escapado De sus pecados Y vosotros Los héroes Seréis castigados Eso sucede Por supuesto Vuestras vidas aquí dentro Concluirán Por la fuerza Es decir Quien mata Y gana el juicio El resto muere Todos Absolutamente Todos Y aquí solo puede sobrevivir uno Me estás diciendo Esto es un battle royal 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 Y a propósito Esa palabra que No para de repetir Castigados ¿A qué se refiere? En pocas palabras Me refiero a ejecutados Ejecutados ¿Qué quieres decir Con ejecutados? Por ejecución Me refiero a ejecución Ejecución ¿Cómo puedes hacer todo eso? A ver La silla de gas La silla de gas Bien ¡Wow! La silla de gas Y la cámara de electricidad Me parecen buenas opciones Pero el huracán Tenga ropa Battle royal HD Premium edition Gotty edition Gotty edition También En otras palabras Si acertamos al decir Quien es el asesino Morirá únicamente el asesino Pero si nos equivocamos Todos seremos ejecutados ¿Qué chimpete más listo? No sé qué era tan expresivo También es un buen truco Básicamente es que la futura Es la justicia del mundo exterior Más atras en el que decidís que no es el criminal Tien embargo no puedes tomar la resistencia Liger Muestras veces se tiene el juego Desprotectada Añadir esto el resto de normas de la escuela Para que podáis echar un vistazo Cuando queráis Las normas de academia Se han ido modificadas Para poder comprar los cambios en el electroidee Espera un momento Esto es O sea Una completa locura ¿Qué es esta choraza en el juicio escolar? Ni de coña Voy a participar en eso ¿Y esa para qué? Como si hiciera falta preguntarlo ¿Por qué tenemos que jugar a este juego Que de encuentro al culpable contigo? ¿Qué es esto? Alguien no participa en el juicio escolar Entonces será sancionada ¿Eh? Sancionada Puede que tenciera una prisión oscura Y atarradera o algo así Déjame decir tonterías Por lo mucho que me haces No participaré ¡Qué egoísta! ¡Pónenselo a esa! Matamos de unos a otros Comía no aguante Por un poder maligno y trampurado Mirándeme los ojos Tengo los pelos de punta Pero no se conviría en la ojulidad Monokuma siempre luchará hasta el final ¿Qué verdad quieres pasar? Primero tendrías que acabar conmigo No No vayas Al terminar Monokuma se lanzó contra ella Mientras sus pies hacían pit pat Contra el duro suelo ¡No! Va a morir Pero Violencia contra el director Violencia contra el director Violencia contra el director Está oscuro No se le ve las bragas ¡Qué buen detalle! Como ya estás contento Toma ¿Ya estás contento? Tras error ¿Eh? Los actos de violencia contra el director ¿Cómo están prohibidos? ¿Se trata de una violación? Responde mi llamada O lanzo de leyenda Kunreere Vende al auxilio de tu maestro También está hecha de tarta Yo digo que ya deberías estar muerta Solo digo eso No deberías tener aliento ¿Qué? No, no, tío No, se enteró ¿Por qué? En sus últimos momentos Enoshima miró al cielo Para no volverse a mover Bueno, bueno, pues Ha durado poco Sí La pija dura poco Debería haber salido con ella Para ver que me daba Debería haber salido con ella Para ver que me daba ¡Fuck! Debería haber salido con ella Para ver que me daba ¡Oh, no! ¡Mierda! Y no hemos sabido nada de ella tampoco Estaba estudiando Por un modelo definitivo Pero ya está No sabemos nada de ella ¿Qué? ¡No! ¡Ni de coña! ¡Ni de coña! ¡Inconcebible! Y ahora empieza a comprender La potencia de la ironía Quiero evitar que os haya Cualquier muerte innecesaria Por tanto no era posible Pero creo que va a ser Fue un chivo expiatorio El realmente necesario Tío, ya debe ser heriría Pero, eh, ahora lo pillé, ¿no? ¡Oh, mierda, tío! Yo quería que me diese tarta Hablo en serio Yo resistí Ahora que se os hice con vosotros Os salís de ayer Os enteraré vivos Os derroteré, etcétera Y no queréis acabar así Será mejor que sigas Las nargas de la que viene Al pie de la letra Vaya El cuerpo de Enoshima Ensartada por lanzas Un charco de sangre Se estaba formando Debajo de ella Un charco de tarta, perdón Esa es la primera Esa es la primera vez Que había visto Que no he visto Una persona morir Delante de mí Cualquiera podría decirlo Con mirarla Enoshima Nuestra amiga Hasta hace un momento Está muerta Asesinada Acabada Y ha pasado tan de repente Está muerta No tenéis que sorprenderos Está muerta Está muy muerta Está tan realmente evidente Como el inevitable Destructión de la humanidad ¿Qué? Esto no es una cosa De la academia Sino es algo Que lleva a nivel mundial Morida Muertada Matada Vida Vivante Es tan increíblemente Dentro del conflicto El vital El fin del mundo Esto no es un RPG ¿Puedes hacer que se traiga Todas las decisiones Que queráis Que no va a volver No pues La vida real Pero por qué Las matadas No ibas a que el cazador ¿De qué me doy opinión? No ha sido La muerte Premedita 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 Su muerte Es lo que dices ¡Eh, eh, que soy monocoma! ¡No es para tanto! Hijos, tengo que Quedarse antes de que Me cometéis La vasca del villano Este es el archivo De los datos Que recolectáis El cadáver Yo lo llamo La fecha monocoma Es decir, chicos Vosotros sois Los participantes No podréis sacar Muchos datos De un cadáver Así que me he adelantado Y os traigo información Sobre el cadáver La causa de la muerte Para vosotras ¿Eh? ¿Nos preguntáis Cómo es que conozca La causa de la muerte? ¿Por qué lo has visto? La verdad es difícil Y es increíble alta definición Gracias a mis cámaras De seguridad ¿Entonces sabes Que no es el culpable El culpable Que mató a Maison? ¿Puede ser por ella? ¿No fue así? ¿Puedo llevar Que eso Como un asunto Si parcial Durante el juicio Escolar, ¿no? Si tu juicio Ser imparcial Me ha aliviado Un poco Soir eso Entonces Suerte con vuestra investigación Necesitaréis Toda la suerte posible Haced lo que tengáis Que hacer Nos vemos En el juicio escolar Y tras ello Monokuma se fue Dejándonos confuso Desconcertados Solos con el cuerpo Obliviamente mutilado De Noshima Ahora mutilado no está Está ensartado Pero ya está Durante un tiempo Ninguno abrió La boca Ni soltamos una palabra Como era de esperar Estábamos impactados Por las muertes Irracionales De Maison Yoshima Pero eso no era todo Alguien de esta sala Ha matado a otro ser humano Además de eso Si no averiguamos Quién es el culpable Todos los demás Seremos ejecutados Nos miramos los unos a los otros Con ojos llenos de desconfianza Las cosas Podrían ir peor Sin embargo A pesar de la inquietante Normalidad De nuestra situación Ella no parecía Nada inquieta Oh Lo que pretendía Maison Es matar Probablemente Al quien la ha matado Para inculparme a mí Entonces Que hija de puta ¿Veis como era Maison? Era mala Que hija de puta Ella no parecía Nada inquieta Este es el momento Para deprimirse Además Con todos desconfiando Tantigamente Entre nosotros Haciendo direcciones infundadas Esto solo puede acabar En un desastre ¿Eh? Tenemos que trabajar juntos Vosotros decíais En quien queréis confiar En quien queréis dudar En efecto Puede preocuparse Por los muertos En efecto Preocuparse por los muertos No le da bien a nadie Eso es horrible Ya os lo advertí En numerosas ocasiones Aquellos que no pueden adaptarse Mueren Incapacidad de adaptarse Desobediencia Esas Esas cosas Conducen a la muerte Cosechas de lo que siembras Pues sí Oye Concecelsen pasa de todo Bastante Yo creo que No va a matar a nadie Por eso mismo Creo que no va a matar a nadie Eres terrible No sé cómo está No es por pasar No es por pasar Eso es el rey Se la pela graduarse Eso parece Cuando eso es Que sea una patraña todo Y que sí Vaya a ser Una de las que mate a alguien Y eso lo quiere el mundo en red También parece Antes de nada Debemos concentrarnos En descubrir Quien es el asesino Si no lo hacemos Todas seremos ejecutados Exacto Se abre la peda De cualquier forma No podemos escapar No tenemos opción Es minicuma No tenemos opción Esa es nuestra única opción Digo Dios mis cojones Vas a salir Vas listo Si crees que vas a matarme Mierda Vamos No tenemos otra opción Todos nosotros Decíamos eso Nosotros mismos Como si tratásemos De inculcarnos De confianza Y a rojo Si no Si No tenemos otra opción Aunque no queramos No tenemos otra opción La única oportunidad De conservar nuestras vidas No tenemos otra opción Que te calles Además tengo que saberlo El que no tenemos otra opción ¿Por qué mataron a Maizono? ¿Por qué Maizono? Ha tenido que morir Me aterra la respuesta Tengo que saberlo Si no Nunca podré aceptar su muerte Y por eso No tengo otra opción Joder macho He pensado con la opción Eh Suavemente Acerqué la mano Al cadáver de Enoshima Igual que hace en la tele Y las películas Compruebe el pulso de cuello Y muñeca Está pilladísimo por ahí Ya Ya Está muerta No hay otra manera de decirlo Está total y completamente muerta No hará necesario Que la confirmases Una nación tan grande Si perdó tanta sangre Bueno Tanta tarta Sería todo sorprendente Que le sobreviviré Algo así Espera un momento Espera 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 Está muerta en dos meses Estaba en serio Unos elementos Y era algo real Tío No Salvatme Sáquenme de aquí ¿Quién sea? ¿Qué ha costado? Sí, le ha costado un poquito Ay De derecha a izquierda Si elegimos correctamente el culpable Solo él será cogotado Pero si nos equivocamos Todos seremos asesinatos ¿Esas son las normas de la escuela? ¿Qué es esta locura? Togami Da, espera Y comencemos la investigación Eh, señor este Kubata ¿Vais en serio? ¿Vais decidido Se encontrar el culpable? Sí Pero bueno Bueno, supongo que ahora Estaba Iván No pasa nada Si vamos a la cinta Ah, si vemos la cinta Que ella no quería contar Es cierto Eso es muy cierto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me he quedado Dar cuenta de una cosa ¿Te has dado cuenta de algo de qué? Estaba echando un vistazo a la ficha Monokuma Me he dado cuenta de algo muy simple Pero peculiar ¿Qué pasa? Por favor, vedlo a vosotros mismos El lugar donde murió Se ha caído a Maizón Es la habitación de Makoto Naegi Ah, tenés razón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces puede ser Todas las miradas Recayeron sobre mí A la vez Esperad Yo no lo hice Maizón y yo Intercambiamos habitaciones Una noche Ya está Lo hicimos porque estaba Aterrorizada Que no es la palabra mentira Es que es de la gente Dile la verdad Joder, es que eso es muy evidente La mirada en sus ojos Cambió de forma dramática Sus miradas están llenas de dudas Miedo Y en otras palabras ¿Y sospechan de mí? Obviamente, no sé ¿Qué quieres que te diga? ¿Asagina? Sí No me gusta la idea Pero no nos queda otro Y tenemos que buscar Que no trae asesino ¿Qué no hacemos? Y esto nos matará Kirigiri Antes de comenzar La investigación de la muerte De Maizón ¿Qué haremos para perseguir Para la escena? ¿Preservar la escena? ¿Paraferas usar vigilantes Para asegurarnos De que nadie manipula la escena? Ser culpable Altera la evidencia Llegaramos a un callejón sin salida Vale, yo me cago yo entonces No se me da bien Ese ruido de investigar Os dejad vosotros Lo de igual Que maté a esa tía ¿Entonces yo voy a desencargar De vigilar la escena de ruido? No 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 podemos Permitir Dejar que la vigile al solo ¿Eh? ¿Por qué no? No es obvio ¿Qué pasa si tú Eras el culpable? Al ofrecerte voluntario Para vigilar Puedes destruir pruebas Que te dé la gana ¿Qué? ¿Qué te joden? Entonces yo me encararé De la vigilancia también Esto cago con el problema Un juego cooperativo De los jugadores De los señoritos Mondo Wadi Sakura Mi fieros vigilantes Nosotros no podemos Participar en la investigación Por ello ponemos Nuestras vidas En vuestras manos O ha muerto La habitación de X Pues X la ha matado Ya Pero es que no siempre Es Pocionarse las cosas Estoy más asustada Pero haré lo que puede Ya habéis terminado de hablar Entonces comencemos La investigación A partir de aquí Y nos dividiremos ¿Quién va a todos Allí que amáis o no? Para encontrar La respuesta a esa pregunta Debéis conseguir pruebas Y llegar a conclusión lógica ¿Realizáis una decisión errónea? Bueno No creo que te va a deciros Lo que pasará entonces ¿Verdad? Me parece que será mejor Que no lo diga Buena suerte Kirigiri le salió Apresionalmente del gimnasio Dejando atrás Solo sus palabras Yo también me voy Siendo Kirigiri Togami también Desapareció De nuestra vista Mierda Es verdad Tengo que imaginar Vamos Danos piso Al escenar aquí Sí Perfecto Ya lo digo precisamente Por eso Es que no sería obvio Por eso No va a ser eso Ya Anda gilipollas Os lo advierto desde ya Como algunos de vosotros Se han asustado Si no intenten Maremburrar las pruebas Si me dais cuentos Os daré por el pelo Antes de que seáis ejecutados Os pulveceré Y licuaré Y os haré puto picadillo Pues sus palabras Siguen flotando Aún flotando en el aire Aguadeo Hágame salir rápidamente En la sala Pero Investecan Asesinato Nosotros no somos De actividades De policías ¿Qué se supone Que vas a hacer? ¿Jugar los de actividades Y las policías? No hay nada que hacer Me sentí obvio Que ya no he matado Más o no No te referirás Me refiero a ti Yo te he dicho Yo que no lo he hecho Me parece a mí Que el golem Le espachurro El espachurro El cerebro Antes Sí De todos modos Deberíamos hacer Lo que pagamos Estamos seguros De que no hay Glutera No sé Tenemos que investigar Nuestro propio corazón Aunque No podría investigar Nada ¿Y eso por qué? No soporto La tarta Consuelo a ver tarta Siento que me des La sangre es tarta Ay Dios Ay que más nada Nadie esperaba de ti Nadie de ti De todos modos Bueno yo me piro Esperad un momento Escuchadme antes de iros Era como si le obraron Una pared Ya que todos Se fueron dejando El gimnasio Uno por uno Los mirados de sospecha Aún apuntan a mi dirección Puntos Todos creen que yo Soy el asesino Oh no Tarta ¿Por qué las cosas Se han puesto así? Es imposible Que yo la matara ¿Por qué demonios Matení y yo me hizo uno? Tengo que hacer algo Este paso a todos Para ejecución Me refiero a ejecución E-si-cu-ción En la silla de gas En la cámara eléctrica Muchos pedacitos Pero un huracán Acabaremos así No dejar que las cosas Salgan como Monokuma quiere Haré todo lo que esté En mi mano Para encontrar al culpable El culpable Que mató a Maisono Investigación Vale Primero debí de echar un vistazo A la exacta Ficha Monokuma Víctimas Allá al cama a Maisono Hora de la muerte Aproximadamente a la una y media De la madrugada El cadáver fue hallado En la habitación de Naegu En la zona de los dormitorios La víctima murió En la ducha Causa de la muerte Una apuñalada en el abdomen O sea que La espada no es No es la 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 esta Además Encontraron traumatismos visibles En su muñeca derecha Que estaba rota Se defendió Tengo que regresarme En una administración Con solo esta información Si quiero ir al fondo De esto Tengo que hacer algo Por mi vida Y por la De los demás Que te ven por Maisono A ver igual Por qué mataron a Maisono Pase lo que pase Ficha Monokuma En la cámara de electroide Puedes ver el menú munición Ahora puedo acceder a la munición Amigo mío Vale Esto no mola No quiero morir aquí De verdad De la mola No suplico Me odio Su mi potente Buda Madre 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 No parece que Hagakure Vaya a investigar Nada ¿Tú no vas a investigar Foyer Sake? Pero Seré muy triste Dejar a Noshimaki Solite Alguien tiene que quedarse Con ella Comprendo Nada es intractable No Pues No espera Ahora se me meten pruebas En Noshimaki ¿Tiene algo? Solamente Bla 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 Nada Mierda ¿Por qué ¿Por qué tiene que pasar algo así? Vámonos Antes de nada Voy a mirar el mapa A ver dónde están todos En mapa En la academia Está Este hombre En las salas visuales Está esta mujer Y en esta clase Está esta Vale Y los dormitorios Están fuera Estos tres En la cafetería Aquí está ella Y en la habitación De Naegi Hay tres personas Vale No sé que he pulsado Pero vale Ok Aquí está solo Me he olvidado el nombre El delegado De todos modos Primero debí ir a mi habitación La escena del crimen No se creer en nada en claro Sin investigarla Quiero hablar con todos Bueno vale Tú tira Tú tira Tú hazlo que te salga La punta de la boya Tú ya No me das caso a mí Que yo soy el que te controla A ti El que controla tu puta existencia Cabrón Y así fue a meditación Donde estaba el cuerpo de Maisono Primero debí ser A conciencia El estado de la habitación Puede que si lo hago A ver igual algo La cama Lo primero que destaca Era un tipo de marcas Sobre la cama ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dejarían esas marcas? ¿Cómo se dejan esas marcas? Pasaste Pásate el juego tú Venga Yo solo miro Aquí hay un bloc de notas Pero Está claro que no tiene nada Que ver con el incidente La caja de herramientas Está cerrada No señores de que se haya usado Obviamente Sin que el propietario sea yo No la he usado De todos modos ¿En qué situación Una caja de herramientas Como esta es de utilidad? De utilidad ¿Tú también le das vueltas a eso? Oh what Yo también Tampoco la he usado No es algo que usaría Si construir Para construir O hacer carpintería ¿Tú tampoco Wada? No solo yo Nadie de aquí Ah no vamos a salir de eso Nadie ha usado Su caja de herramientas Vamos No me jodas Nadie ha usado Su caja de herramientas Es decir Quien haya usado Su caja de herramientas Para forzar la puerta Para forzar la puerta Para forzar la puerta A lo mejor El rodillo El rodillo se ha quedado Sin cinta Ojo Puede ser que Maisono Limpiara por no haber Soportado mi habitación Sucia Pero es que nadie Ha usado su caja de herramientas A no ser La katana Esa es La espada práctica Que traje como Arma de autodefensa Parece que la usaron Durante el accidente Es más Han sacado La espada de la vaina La primera vez que veo La espada Como me imaginaba También está cubierta de oro No toda parece Además El oro Tanto de la empuñerida Como de la hoja Se ha desperdigado Por varios lugares En concreto Parece que Gran parte del oro De la empuñadora Se ha soltado Con un ligero toque En esta espada práctica El oro se suelta Si encontramos oro En el cuerpo de alguien Porque no se ha lavado Lo suficientemente bien No lleven el suelo Está enganchado en el llavero Que lleva mi nombre Esto es Que va a ser si no Tienes razón Deberíamos cambiar las llaves La llave que le llamáis O no cuando Cambiamos la habitación En otras palabras La llave de Maisono Tuvo que estar En la habitación Todo el tiempo ¿Cómo coño Has entrado tú? Espera En ese caso En primer lugar ¿Cómo entró El culpable En la habitación De Maisono? Maisono invitó A alguien Maisono se lo O forzaron La cerradura O forzaron La cerradura Yo estoy Dando ya Por hechos De que Maisono Es la culpable Real La culpable Original Y que realmente Todo hace un accidente Yo estoy con eso Maisono se olvidó De cerrar la puerta Con llave No es imposible Yo creo que abrió La puerta Maisono dejó Entrar a alguien Y mientras estaba Ese alguien Dentro Maisono atacó A ese alguien Ese alguien Se defendió Y sin querer Acabó matando A Maisono Yo creo que eso Fue lo que pasó Tú igual Maisono No abras la puerta Tú igual Maisono No abras la puerta A nadie Pasó lo que pase No la abriré Ni siquiera a ti De lo contrario Entre el cabello de cuartos No habrá sido en mano No imagino Que se olvidara De cerrar la puerta Con llave O que la abriera Después de decir eso Ahora el asesino Está cagando Está cagado también Es posible Solo que no he visto La reacción de nadie O sea que están fingiendo Bastante bien Entonces Se le cayó la llave En algún sitio O se la robaron No eso tampoco Tiene sentido Después de que Me vinieron De cuarto Maisono se quedó aquí En esta habitación Estaba tan asustada Que era imposible Que saliera Por lo que es imposible Que se le caigan las llaves Entonces ¿Cómo lo hizo el culpable? ¿Te imaginas Que ha sido La tímida? ¿Cuál? ¿La tímida cuál? ¿Esta? ¿Uyosaki? ¿O O esta? ¿Uyosaki? Ah Esta Pokawa Mira que manos Que manos Más finas Tiene la pobre No puede Ni cobrir ellas Lo dudo bastante No sé No me cuadra Ya Está mucha vergüenza ¿No? Hay marcas De todo tipo Por la pared Y mi cama Son señales De forcejeo No hay duda Se produjo Una lucha En esta habitación Maldita sea Yo estaba En la habitación La dos La dos La dos La dos ¿Me hubiera dado cuenta? Es imposible Eso es imposible ¿Eh? ¿No te has dado cuenta? Estas habitaciones Están totalmente insonorizadas Es decir Incluso la habitación contigua No podrás escuchar nada Tal vez por eso Es parte del plan De monokuma Para crear un entorno Perfecto Para no ser senato Ah vale Vale Si Fui saqué Entonces Dices Me voy a decir Que antes Estaba llorando Pero No siempre Está llorando Ah Pero es que Siempre está llorando Es que mide Menos que cualquiera Es muy Es muy bajita Es muy bajita No sé Es Tiene que Para que hubiese Forcejeo Tiene que ser Alguien que esté Al igual O algo superior A Maisono Eh Hola Yosa Muy buenas Negro de mierda Apenas se te ve En serio Ya no se ve Bueno Se ve más o menos Es que no sé No sé No sé No sé No sé Tiene que estar Alguien Superior a Maisono O el que esté Al igual que Maisono Así que tiene que ser Tiene que ser Una chica O O Un chico Que Togami Puede ser Wata No la veo Tiene una No No la veo Yamada Es posible Hagakure No Ya voy diciendo Hagakure Es un trozo de pan Yo Creo Firmemente Que Hagakure Es un trozo de pan Puede ser Togami Yamada Kirigiri Asagina Es posible Que tenga más fuerza Que esta Fukawa No la veo Celes La veo demasiado Sinidita Para intentar Mancharse las manos Si quiera Enoshima Está muerta Así que si Monokuma No ha dicho nada No que coño A lo mejor A lo mejor Puede contar Como culpable También Hostia A lo mejor Puede contar Como culpable Es que si Estaba en la tripo Perfectamente Podría haberle Matado La bajita Esa es la causa De la muerte Pero 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 Tenía más A ver El cadáver Su abdomen Atravesado Por un arma blanca Y tiene la muñeca Derecha rota Tiene la muñeca Derecha rota Se defendió No hay Es que no hay Prueba suficiente Para inculpar A cualquiera A nadie De hecho Es que Entonces Si tiene la muñeca Rota La derecha O es alguien Más alto Que ella O es alguien Más alto Que ella Ya que Un golpe Desde arriba O desde un lado Pero Para que te vas A defender De un lado Con la muñeca Para eso Utiliza el antebrazo Así que Tenéis que ser Alguien Más alto Que ella Tiene la muñeca Rota Es que hubo Resión Y tuvo que Ejercer fuerza ¿No? Sí O eso Un golpe fuerte También un golpe fuerte Puede Descolocar la muñeca Esta es la espada De práctica Que te has Que comer Bla 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 Es más Esto no es más Que la vaina Ha sacado la hoja ¿Eh? Hay marcas en la vaina Como si le hubieran cortado Con una espada O algo así Ah ¿Cómo? El cuchillo El cuchillo Es el cuchillo Pero ¿Por qué? ¿Por qué marcas de cortes En la vaina? Aunque la espada Se hubiera usado Durante la lucha No es normal Que se dañe a la vaina Si fueras a atacar A alguien Con una espada De prácticas Normalmente La sacarías De la vaina La vaina es pesada Solo estorbaría Si exige El riesgo Que se salga Durante el combate Entonces ¿Por qué marcas De corte En la vaina? Ojo Dale Eso lo he puesto Vale Creo que De las marcas Estas De la pared Hay marcas De todo tipo Por la pared Y mi cama Son de señales De forjeo No hay dudas Si Minsonizadas Bla 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 No Quita Podría ser que cogiese la vaina Para defenderse Del corte De la katana Pero no hay sangre En la katana Bueno No hay tarta En la katana No hay tarta En la katana Es decir La katana No está afilada No puedo investigar La ¿No? Vaya Es el soporte En el que estaba Apoyada la espada ¿Nada más? Pues solo me quedan Los personajes Y el baño Como tal Ogami ¿Qué me dices? Ogami ¿Tú también crees Que lo hice yo? Misterios No se me da Muy bien Si tú eres culpable O no No lo sé Atacaré la decisión Colectiva Sea lo que sea Ya veo Me he dado cuenta De algo Mientras vigilaba El culpable No puede haber destruido Ya las pruebas O sea Antes de que Encontramos el cuerpo En la sala de basura Sería dormitoria A lo mejor Se decirse De ellas ahí Me está dando la pista De que tengo que ir A la sala de basura Sí Es posible ¡Hijo de puta! De todo De mi hermano Me enseñó Que alguien Que hace daño A una mujer No tiene perdón Decía que se merece En la muerte Así que Al que le diera El remate Baisalo Le reventará En la cabeza Pero Pero ¿Y si el asesino Es una chica? No, pero no estaré Eso Cuando llegue En un momento Gilipollas Ay Puedo hacer que Cogerse la vaina Fuerza Para hacerse El cauto De la katana Y haciendo fuerza Para parar el golpe Se tronchase la muñeca Complicado Tiene que ser un golpe Muy fuerte Para ir sujetando Con las dos manos Al menos O sujetando Con una siquiera Si sujetas con una Los dedos Se van a dar De sí Primero Van a dar de sí Y de fuerza No van a tener Subiendo de fuerza Y se va a ir La vaina en sí Así que Tiene que ser Sultando con las dos manos Por cojones No te puedes partir La muñeca Por un golpe Cuando se te van los dedos Es que la cabeza Que tiene para llevar El pelo azul No es ese que me lleva Yo creo Mira Yo creo que realmente La katana No es el arma Que iba a utilizar Maisono Ya que Que cojones Hace aquí un cuchillo Eso de Que cojones Hace un cuchillo Por lo tanto Yo creo que Maisono Fue a por un cuchillo A la cocina Volvió Dejó entrar Al A la víctima Que es realmente El culpable Aquí Iba a atacarle Pero la víctima Se defendió Con la Con lo de la katana Entonces Atacó a Maisono Rompiéndole a la muñeca Pero no tiene sentido Que vaya Que haya cortes En la vaina La vaina tuvo que Usarse para defenderse El objeto afiliado Si, si, si Por eso, por eso Por eso Que el defensor La víctima Se Se defendió De Maisono Porque ella Ha tenido cuchillo Porque que cojones Hace un cuchillo aquí Digo Que cojones Hace un cuchillo aquí No debe ver el cuchillo aquí Eso de primera Está fuera de lugar No debería el cuchillo Y entonces Como le rompió la mano Soltó el cuchillo Y la víctima aprovechó Para En Para Para matarla Básicamente Pero el cuchillo Tampoco tiene tarta El cuchillo Tiene tarta Está clavado en ella O sea ¿Qué quiere que te diga? Está clavado en ella Se ha visto Oye Kriki La llamé timidamente Mientras estaba Investigando la La escena Pero ¿Qué Estás haciendo? No se ve Dejantar No En realidad no Investigar ¿Investigar? Se agachó Para examinar Cuidadosamente Cada centímetro De suelo de mi habitación ¿Has perdido La lentilla? No lo pillo Pero parece que está Muy concentrada Improviso Se levantó Y entonces ¿Eres germófobo? Eh No Para nada Asintió Y luego dijo Observando la habitación Ya veo ¿Qué es lo que ves? Alguien un poco peculiar En esta habitación ¿Peculiar? ¿A qué te refieres? He registrado Cada palmo del suelo Pero no hay Ni rastro de pelo En esta habitación Por ninguna parte Oh Pensaba que está en el suelo No, en el suelo Solo estaba la katana La katana y la guarda ¿Ni uno? Ni de la víctima Maisono Ni de ti El propietario De esta habitación Ahora que lo mencionas Me he dado cuenta De algo Mientras investigada Parece que usaron Mi mopo Sin que yo me enterara Tal vez al usar eso Alguien Ya veo No había pelo Una habitación Sin un solo mechón De pelo más caído Toma pausada Sin que lo supieses En otras palabras Alguien que no eras tú Limpió tu habitación Muy bien No la limpio Eso lo digo Muy bien No la limpio ¿Te refieres a Maisono? Tal vez el asesino ¿Quién sabe? Habitación impecable Cargada en el truide Pues tú Calas tener el crimen La ducha Al otro lado De esta puerta No No puedo Flaquear ahora No tengo tiempo Para quedarme aquí parado Animándome A mí mismo Lo mejor que pude Entrar a la ducha Un 3 y una Un 3 y un 7 Es un 3 y un 7 Al otro lado ¿3, 37? ¿Qué tiene que ver 37 Con cualquier cosa? No sé Al otro lado de la puerta No esperaba Ni un sueño Ni una alucinación Ah, esperaba un sueño O una alucinación Era ella Y a la vez no lo era ¿Vais o no? Las lágrimas Las náuseas El vértigo Me asaltaron todos a la vez Qué rico tiene que oler aquí Habitación 37 No, no tiene un número Las habitaciones que yo sepa A ver, lo puedo comprobar ahora Pero en teoría No tiene un número Y aparte Somos 15 alumnos Bueno 14 No ¿Qué coño? 13 Somos 13 alumnos Pero antes eran 15 La 77 Solo hay De momento Solo hay dos clases Que no me equivoco La 1B Y la 1A Y la 1B No hay más Pero Ahora no puedo echarme atrás ¿Por qué he tenido que morir El Maisono? Tengo que Descubrir la verdad Cueste lo que cueste Esa fue mi determinación Que me mató en pie Y pensar que estaba a punto De desmayarme Vale ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¿Tiene más? He hecho un vistazo A la pared detrás de Maisono Ahí Pon el león Pon el león El león cubata Disculpa Ya está Que estoy no resuelto Bueno Pues ya está Ya está ¿No? Ya sabemos Quien es el culpable Ok Bien ¿Qué? El león cubata Pero vamos a ver 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esta raya? Bien clara Bien 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 ¿Puta clara? ¿Cómo esto? Estos Este carácter Que en solo uno Lo identificas como Uno, uno ¿Por qué no tiene el rabito? ¿Y por qué no tiene ¿Por qué lo tiene este abajo? Pedazo de subnormal Pedazo de subnormal ¿Y por qué pondría esa puta mierda en la pared? ¿Para que le piden? No Yo creo que fue Entonces Es posible que haya sido Maisono La que ha dejado el mensaje El número Uno, 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 cero, tres, siete Tu puta madre Uno, uno, cero, tres, siete Tu puta madre Maisono escribió esto Sí Con un espejo Eh, no ¿Por qué? Mira Tú escribe cualquier cosa Así Escribe cualquier cosa Escribe cualquier cosa así Te va a quedar invertido Si lo intentas escribir Como si fuese una persona normal No te vas a salir bien No te vas a salir bien Ahí Vale Voy a encender la luz Voy a encender la luz Pero es rebuscado Vamos a ver si tiene el dedo lleno de sangre Vamos a ver si tiene el dedo lleno de sangre Si tiene el dedo lleno de sangre Que te jodan Escribir de espaldas Mira Yo se lo digo, eh Yo se lo digo Sinceramente mirar todo esto me cuesta Pero esto no es el momento Ni en lugar de hablar así Mientras usaba la alficha Monokuma Como referencia Comencé a examinar el cadáver Maisono Un cuchillo ha perforado su abdomen Esta herida fue la causa de la muerte Aunque realmente eso explica Que la Aene se ha borrado Yo se lo digo Pero de donde ha salido ese cuchillo Ojo Si tiene tarta en el brazo Es verdad Si tiene tarta Tal vez debería buscar Un sitio donde haya cuchillos Cuando acabe Ahora no es una alficha Monokuma La muñeca derecha De Maisono está rota Tiene oro Tiene oro Así que Mi teoría De que la han golpeado Con la Con la katana Es cierta Dejar caer el brazo Podría haberlo borrado Su muñeca derecha Está hinchada Y hay signos De tartado Pero hay una mancha Brillante en la zona De hinchazón Una hinchazón En la muñeca derecha Y algo brillante Es algo Extraño ¿Hay algo más Fuera de lo normal? Que te jodas Miki ¿Qué es esto? Solo el dedo Índice de la mano De la izquierda Maisono Tiene tarta Las palmas De su mano Están limpias Entonces Solo tiene manchando El dedo León bro Te hemos pillado Putémosle La puñalada De su abdomen Fue la causa De la muerte Y eso significa Que la rotura De su muñeca Tuvo a ocurrir Antes de eso Es decir No me imagino Por qué alguien Querría romper La muñeca A alguien Después de matarlo Lo que significa Que probablemente Sufrió esa herida Durante la lucha En la habitación El culpable Atacó a Maisono En mi habitación Y ahí le rompió La muñeca Tras eso Ahí Tras eso Maisono Huyó a la ducha Que se me ha Joder Gracias hombre Gracias Perdón Joder Y le asestaron La puñalada Que acabó con su vida No hay más No hay más Esto lo tienes En pruebas Pues Comisión Está todo Pero por No lo tienes En pruebas Pero hijo de puta Pero hijo de puta Pero hijo de puta Pero hijo de puta Pero no lo tienes En pruebas Cabrón O nada Parece que lo has encontrado Naeke El mensaje de sangre En la pared En la ducha Probablemente sea Su mensaje póstumo Esa es la primera vez que he visto Un mensaje escrito con sangre Realmente es Un mensaje Escrito con su propia vida Bastante romántico ¿Verdad? Pero ¿Qué significa el mensaje Escrito con sangre? No tengo ni idea Que puede significar El número 1-1-0-3-7 El mensaje con sangre Lo hizo de tal manera Que se pudiera Permanecer escondido Tras ella Y Maison Lo escribió ahí Y en esa posición Tuvo que hacerlo Moviendo la mano Detrás de la espalda ¿Qué pasa si escribieras Algo así? ¿Qué pasaría? Piénsala por ti mismo ¡Ay, Dios santo El amor bendito No hay Eres imbécil Eres gilipollas ¿No me lo vas a decir? Nagi Te vas a descubrir La verdad Transcedente por ti mismo Si no lo haces No podrás aceptar Lo sucedido No sé a dónde Quiere llegar Pero al final Creo que no me lo va a decir Gracias 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 Grigiri es la más lista Que hay aquí Sí, 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 sí Pero definitivamente Quiere ir y parece Conocer el significado Detrás del mensaje póstumo No es difícil Pero sinceramente Yo no tengo ni idea Ah, sí Si tiene que ver con números Puedo que consiga La información de ella El estudiante probador Definitivo, claro No tiene nada que ver No tiene nada que ver Me gustaría preguntarte Una cosa más ¿Sabes por qué La puerta de la ducha Está rota? ¿Rota? Ah, ¿te refieres A la inición de la puerta? ¿Alineación? Al parecer La puerta de mi ducha No es la única Que está mal alineada Creería que estaba Cerro con ya La primera vez Que fui a abrirla Pero si le pillas El truco Se abre fácilmente Esto puede ser Rebuscadísimo A ver, sorprendeme Ya veo Así que la puerta De tu ducha Está mal alineada Sin embargo Me refiero al picaporte roto ¿El picaporte? Es un chico Es un chico El culpable Es un chico ¿Qué coño? Si es cubato Si es gilipollas Oh, entonces Pero ¿Y si el asesino Usó el dedo del cadero Para escribir Una prueba falsa Y inculpar al otro? Muy rebuscado La verdad Pero lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer Es saber Si León Tiene sus herramientas Usadas o no ¿Y si es Kirigiri? También 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 ¿No te has dado cuenta? En este caso Intenta cerrar Cerrar la puerta De la ducha Lo verás enseguida Tienes dos opciones Cerrar la puerta De la ducha Y ¿Eh? El picaporte Está roto ¿Qué ha pasado? El picaporte Está medio arrancado ¿Qué demonios? ¿Por qué está así? Y no puede ser Kirigiri Porque Para romper el picaporte Entonces O para simplemente Desengajarlo Necesitas unas herramientas Las únicas herramientas Que tiene acceso a Kirigiri Son las de los chicos Pero para No deberías Darte sospechas De que vas a Coger las herramientas De alguien No 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 las necesitas Como tal Así que tendrías que coger Las de Naegi ¿Por qué no coger Las de Naegi Entonces? A lo mejor Kirigiri A lo mejor A lo mejor Ella En la que está Haciendo Que todas las pruebas Conduzcan a León Pero realmente es ella Ya Pero es que es eso ¿Por qué la puerta entonces? ¿Cómo ha roto la puerta? Bueno ¿Cómo estáis Desencajado la puerta realmente? Porque rota no está No parece que esté rota Si no Simplemente Han quitado El El picaporte Lo han desencajado Patada Entonces te cargas la puerta No desencajas el picaporte Te la cargas La madera es mucho más débil Que el Que el mecanismo de metal Es muchísimo más débil Así que con una patada Te puedes cargar antes La puerta en sí Que el Cerrojo No todos modos Hasta claro que quitaron los tornillos De forma inintencionada Los que tenían el propósito Pero ¿Por qué? A veces rompieron el pomo Para forzar el cerrojo Pero la puerta de mi ducha No tiene cerrojo Solo tienen La de usted De las chicas ¿Verdad? Dice una moca Contemplativa Y unos minutos Después Como si de repente Hubiera caído en algo Respondiéndome Con otra pregunta Naegu Tengo curiosidad Eso que me has dicho De que la puerta de la ducha Está mal alineada ¿Se lo has dicho a alguien más? Ah, eh ¿Te lo dije a Maisono anoche Cuando acabamos de habitación? Lo que significa Que los únicos que sabías Erais Maisono y tú Ya veo Esbozó una sonrisilla Como si dijera Ahora todo empieza acá Además se nota Cuando te cargas Un cerrojo con una patada También Ya lo tengo claro Aquí está claro No lo tengo ni idea Déjame lo hago Lo que significa ¿Pone significa? ¿En serio pone significa? No me he dado cuenta Sin preocuparse Por el hecho De que no supiera Que pensaba en absoluto Kirigiri salió de la habitación Por lo que significa Que aporte de la ducha Eh ¿Qué ha dicho? No me ha entrado Espera Es verdad Pone signica Pone signica Maravilloso Aún estoy perdido Ya le he dado Un buen vistazo A esta habitación Así que iré Iré a investigar Otras zonas Tengo que haber lugar Donde pudo coger El asesino Y el cuchillo Que ha gustado El asesinato Y luego está El DVD de Maisono En Maisono aquí No tengo más remedio Que verlo yo mismo Además Probablemente hay otros lugares Que merezca la pena investigar Debería ver Qué es lo que piensan Los demás Eso claro Si quieren hablar conmigo Vale Voy a hablar con estos dos Por si acaso otra vez No Nada cuenta El culpable No Vale Ahora fuera Me está enganchando Esta mierda ya Y yo Yo debería Herme ido Hace una hora Pero voy a Voy a tener Te has dado cuenta ¿No? Te has dado cuenta ¿Verdad? Miki Te has dado cuenta ¿Verdad? ¿Y ahora te has dado cuenta? ¿Y ahora te das cuenta? ¿Y ahora te das cuenta? No puedo Ahora Vale ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta? ¿En serio? ¿De verdad? ¿No te has dado cuenta? Esto debería estar aquí Sin embargo El que está aquí Es este Y este debería estar aquí Y sin embargo El que está aquí Este O sea Ser Se supone Se supone Que esta es la de Nae Se supone Que esta es la de Maisono Aquí están Mis placas ¿Por qué está mi placa? Ahí De Maisono Aquí Esta es mi habitación Pero La torre es de Maisono Esta es la habitación De Maisono Pero la placa Tiene mi nombre Los letreros de mi habitación Y de Maisono Están cambiados Nos costó mucho Mantener todo esto en secreto Pero parece que no se vio de nada ¿Quién dice esto? ¿Por qué? Maisono Ha cambiado los letreros Y después Cuando saliese Iba A cambiarlos de nuevo Porque La víctima Lo atrajo Por desgracia Por sorpresa Realmente No pretendía Sacar No pretendía Traer No pretendía Traer A este cabrón Aquí Pretendía Traerlo aquí Y para Hacerlo Seguramente Le dejo Ven a mi habitación Y claro Si va a su habitación ¿Para dónde ¿Dónde está Makoto? Por eso Cambió los letreros Ven a mi habitación Hijo de puya Bueno Que hija de puya Que hija de puya A ver El CD Yo lo cojo ya Dentro de esa papelera Aquí está El DVD de Maisono Maisono se alteró mucho Al ver este vídeo ¿Qué hay en este DVD? Probablemente no esté Directamente relacionado Con el Kiren Pero no me haría daño En revisarlo Perdón Maisono me llevo este DVD Vale Vamos de aquí Eres el culpable Algo no encaja aquí La fecha de Monocuma Si ya lo que tú digas Permita decirle No permitiré que se deshaga De sus pruebas En la sala de basuras Sospecha de mí Vamos a la sala de basuras Vamos a la sala de basuras Está ahí De hecho Así que Vamos a la sala de basuras No hay nada No hay No hay No hay Hay barjas en medio No puedo pasar Vaya Un tema de basura de basura Tiene un tema de basura Tiene un tema de basura Un tema de basura Esas alberjas ¿Cómo? No, no No puede pasar Solo el consejero puede ¿Conserje? No, no No puede pasar Solo el consejero puede ¿Quién es el consejero? No, no No puede pasar Solo el consejero puede Bueno, esto sí no tiene Se lo mejor que lo pregunte A los demás No, no No puede ser Ay Conserje O sea Quien O sea Kubata le tocaba Es el consejero Kubata Es el consejero Kubata Kubata Él es el consejero Por cierto ¿Dónde está tu habitación? Es esta Está ni en la mano Para agarrar El picaporte En la habitación de Kubata Inmediatamente vino alguien Corriendo a toda velocidad Venga, Bruno ¿Te molesta Colarte habitaciones ajenas? ¿Eh? Mi habitación no tiene Nada que ver con esto Bueno, intentando Colarme sin permiso No debería sorprenderme Pero ¿Por qué viene Tan alterado? ¿Por qué viene Tan alterado, hijo de puta? Ah Estoy buscando al conserje ¿El conserje? Ah, pues Puede que sea yo ¿Qué pasa? Vaya ¿Qué, cabrón? ¿Te mola eso De hacer tarta con gente? Bueno, ¿cómo me pidió Ayer por la mañana? Dijo que si no hubiera Nadie que acabase El mantenimiento De la escuela Estaría hecha Una porcelga Y recorre Me presenté voluntario La verdad Se tenía pensado Para el haber hecho Esta mañana Pero con todo eso No he empezado Si eres el conserje ¿Puedes abrir la verga A la sala de basuras? ¡Claro que sí! Una de mis tareas Como son consejes Llevar la basura A la sala de basuras Por lo tanto Se me han confinado Las llaves de la verga Estoy confuso ahora mismo Ah, el puesto de conseje Rata cada semana Así que algún día Le tocará Si necesitan Me acato nada allí Para un momento Necesito una llave Para entrar a la sala de basuras Y solo el cargado De mantenimiento La tena ¿Por qué? ¿Por qué darle tantas vueltas? No, este no creo que sea A ver ya A ver que estoy confuso ¿Por qué no dejar Que la sala de basuras Se abierta Si dejar que el quiera Tira de su basura? Sí, eso sería más eficiente Tal vez El villano que matan A nuestros compañeros Se quedará Siempre y cuando Su crimen No se ha descubierto Eso es Si cualquiera tuviera A hacerse las basuras Sería muy fácil Deshacerse de las pruebas En otras palabras Sería aburrido Y nada interesante ¿Y si hay más de uno? No, Monokuma ha dicho Que solo hay uno Y lo de Monokuma Monokuma La cosa es que hay que fiarse A Monokuma Porque siempre dice La verdad del cabrón ¿Aburrido? Pero, hey Lo importante aquí es ¿Por qué coño Te apuñalaste Zampaboños? ¿Por qué coño Te apuñalaste Zampaboños? ¿Qué? Simplemente Me presenté Por un taro ¿Por qué coño Te apuñalaste Zampaboños? ¿Qué? No sé Simplemente Me presenté Por un taro Para hacer un trabajo Que nadie quería ¿Qué pasa? Lloras Ahí lo tienes Puedes ir a buscar Entre la basura De las chicas Y las cosas Ya sabes Ah, te apuntaste No sé por qué Vale, claro Hostia Apuñalaste Estaba leyendo Apuñalaste Estaba viendo una Añe donde no había Aclarado Por el coño No sé Llevo dos horas En directo No debería estar Haciendo esto Solo que quiero hacerlo Hasta llegar al juicio Y ya dejarlo ¿Qué dices Señor Liebre? Mi amor Se limita a la segunda dimensión ¿Por qué te suicidas? Retrasado Perdón Pero si es lo de siempre Te cansaste en el 2D Y empezaste a cometer Criminos reales Yo nunca me canso En el mundo 2D En el mundo 2D Por voluntad Tras sopesar los pros Y contras del 2D Y el 3D Lo único que en el mundo 3D Son los amantes Del mundo 2D ¿Qué? Y los números también ¿Qué? ¿Cómo puedes vivir así? Se tanto preocupa El comportamiento de llamada Una solución muy simple Haz que Sakura Gami Acompañe a todos Los hombres Durante el turno Hasta que tiene la basura Si no tienes nada Es que encontrar No habrá ningún problema ¿Perdad? Esto no se suponía que O sea, sí quería Más importante aún Llamada Ya que tú eres el conseje Tengo que pedir tu favor Le gustan los números Como le da la pared No, no, no No, lo siento Ya doy por hecho Que no es un número Es un nombre Es que no No es un número ¿Podría ser una petición de amistad? No, no, no Aún no se activarán Bastantes variables Eso viene después De superar algún trauma De la nieto Tiene un poderoso enemigo No es eso Tú eres el conseje ¿Verdad? Quiero investigar La sala de basuras ¡Claro! ¡Qué fácil! Al fin me dirigí A la sala de basuras Con llamada ¡Abrite, boludo! Entonces ¿Me ayuda Para abrir esta verja? Esta verja Me recuerda Al sucesor De un arte marcial legendario Engarcelado Junto al chico Enmacador Atendidas por una chica muda Mientras el pueblo Desatacado Una banda de refienes De salvados Un sucesor De un arte marcial legendario Encarcelado Junto a un chico A un bancador Atendidas Una chica muda Mientras el pueblo Atendido Pero sigo diciendo Que ha sido El Nigda Y que no ha escrito El nombre Lo hemos Lo han empiado todo Y se ha traído A la sala de basuras Ahora lo veremos ¿Qué hay? No No pillo la No pillo la referencia Entonces Agarra las barras De su celda Y tal que así Con facilidad Termina el primer episodio Bien ¿Podemos abrir la puerta? Por favor No pillo la referencia Tras usarla Lleva Que sacó De su bolsillo Llamada Activo El interruptor De la verga Que estaba en la pared Y entonces Yo no he prestado atención A la referencia A ver Coño Así Un sucesor De un arte marcial Legendario Encarcelado Junto a un chico Embaucador Atendidos Por una chica muda Mientras el pueblo Es atacado Por una banda De rufianes Desalmados Entonces Él agarra Las barras De su celda Y tal que así Con facilidad Termina el primer episodio No pillo la referencia No sé Qué referencia Señorita Makatona Y padrillo No intentará destruir Una prueba ¿Verdad? Toda la parte De su plan No Te equivocas He venido aquí Por a ver Si el culpable Ha destruido alguna prueba Señorita Makatona Y el culpable Investigar Si usted Admito A destruir Sus pruebas ¿Qué? Estamos en un mundo paralelo De igual Eso Lo voy a seguir Con la investigación ¿Qué es esto? Me llama más la atención Que la La tela es Hay fragmentos De cristal Roto Esparcidos Frente al Incinerador Una bola de cristal Hostia Es una bola de cristal Hostia Es una bola de cristal Es Es una Es una Es una bola de cristal Es una Es una bola de cristal Es una bola de cristal Vaya 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 Parece que Realmente fue una bola de cristal Del tamaño justo Para la mano de un hombre Podría ser ¿Sabes qué es? Se dice que se reúnen las siete El dragón aparece Y le cogerá Cualquier de esos Bromas aparte Tiene que ser león No Bromas aparte Se ven cosas aquí Por todas las partes En las esquinas Y demás Concentrate en el Centro de la bola Para ver Tu futuro Con esos tipos ¿No? Las hermanas del pelo morado Que aparecían en el cuarto juego Tenía una Las hermanas del pelo morado Que aparecían en el cuarto juego ¿De qué coño estás hablando ya? Entiendo lo que quieres decir Lo que significa Que el propietario de esta bola de cristal Es él ¿Verdad? Estoy bastante seguro Que están en gimnasio Yo iré a confirmarlo directamente con él No lo pillo Y la manga ¿Hay algo en el suelo Frente al incenador? ¿Algo quemado? Este tiene blanco Este tiene un... No Este tiene blanco Este tiene gris Este... Creo que tiene la chaqueta por encima Así que Tiene blanco Y lo de Maizona estaba entero ¿No se refería a la bruja de pelo morado de Dragon Ball? ¿Que volaba en el nuevo cristal? No Se refería al cuarto juego Y eran tres Tres de pelo morado Y no se quedó de cuarto juego Vale Vale, entonces sospechosos son ¿Es posible que Celas tenga algo blanco? No, Gameno ¿Pues posible? Es posible Pero no lo creo No lo creo O sea, en Maizona No estaba entera Así que solo chicos Hakure Kubata Eh, tiene blanco Pero... No Eishimaru Hakure, Kubata Eishimaru Esos son los sospechosos ¿Qué más? Le gusta quemar a sus víctimas Señorita de Makoto Y tengo un juego para este ¿Qué? De todos modos Parece que esto es Tela de algún tipo Por la forma de ella que es La manga de una camisa Tiene sang Tiene tarta Entonces esto es ¿Los restos de una prueba? ¿Destruir por el culpable? Pero aún así Mucha gente lleva estas camisas Con mangas blancas Entonces es camisa Mmm Si es camisa Si es camisa La manga que borra la N Si es camisa Naegi No parece Entre nada En el arte Este es posible Togami también es sospechoso Todos los chicos son sospechosos Menos Naegi Todos los chicos Menos Naegi Y Kirigiri es sospechosa Asagina también Este... No, vale, no Vale Eh... Solo es Solo es blanco esta parte de aquí De la propia chaqueta que tiene Sakura Lo dudo Lo siento Pero es que no es sospechoso Sakura Celes Jun Pues posible Y esta no se sabe Pues todos los chicos son sospechosos No puedo averiguar Quien es el culpable Basándome en esto ¿Y qué hay aquí? El inceriorno está al fondo De la sala de basuras Está a 10 metros de la verja Y la verja siempre está cerrada No sé que utilices la llave Entonces los sospechosos son Alguien con mucha fuerza Alguien con mucha fuerza Y Shimaru lo noto como una persona normal Realmente Así que lo dudo Togami no Alguien con mucha fuerza O Wada Akure Es posible O O no al estar Claro es que La muerta No estaba muerta Cuando la primera vuelta Estaba muerta Gilipollas Pero da igual El info está encendido ¿Me los botones amarillo Y el lado Y verde al lado De la boca del inceriorador O sea, el botón verde Para comenzar la inmolación El botón amarillo Para detener la inmolación ¿Qué? Y toma cotona Y tarda temprano Tendrá ese trabajo Segura Y de recorre 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 ¿Qué es esto? El policial ¿Está encendido? Está encendido ¿Qué extraño? La última vez que estuve aquí Me suele apagar el fuego El sobra de las hadas ¿Qué? Llamada Lo que has dicho es verdad ¿Eh? ¿Lo de las hadas? No, eso no Has dicho que el inceriorador No estaba encendido La última vez que viniste O sea que lo encendieron Con la bola Tiraron Las pruebas León tiró las pruebas Al inceriorador Desde 10 metros Y después Acertó con la bola Desde 10 metros Ah, sí Seguro Si hay algo Con lo que puedo contar Es con mi memoria perfecta Ayer Inmediatamente Después de mi comitivo Me detuve A inspeccionar el terreno En ese momento Lo apagué sin dudas No volví a la sala De basura Después de eso También es sobrebuscado A ver ya Coño ¿Quién de yo El único En posición De la llave de la verja? Es imposible Que esté encendido Pero es que Eso Es imposible Que esté encendido Porque se supone Se supone Que no hay manera De abrir la verja A no ser que sea Con la llave O cargándote la verja Lazar una bola de cristal A tomar por culo Y encima de la valla de cristal Es uno de estar O sea Son definitivos Estos gigantes Así que son Son capaces de lo imposible Yo me paso en eso En otras palabras Que no activo El encendidor Sin subir la verja Pero ¿Cómo? Esto es de lo más peculiar La otra vez que vine El encendidor estaba apagado Pero no había En cristal roto Ni de la quemada ¿Qué pasa aquí? Si no me acata nadie Quiero que sobre la compasión completa ¿Por qué yo? Porque está aquí Lo que sea ocupable Este mensaje está resuelto Este tío no reconoce La edad de frente Entre la vida real El manga Y por último esto Puso el botón verde Para comenzar Bla 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 Qué fácil ¿Nademás? Mmm ¡Ojo! ¿A qué hago? Es un contenedor De basura gigante Es donde se echa la basura Que no puede quemarse En cualquier caso No parece que haya una pesta en aquí ¡Cachao! Y por último Mmm Señorita Makatana Y no tiene una buena cara ¿Eh? De verdad Siempre que quiera animarse Pues Animarse Puede invocarme En cualquier momento Tengo una selección De manga Tengo una selección De manga No tengo para su lectura ¿Por qué tienes eso? ¿Por qué tienes eso? Si quieres ¿Por qué lo tienes? O sea ¿Por qué? Vale Tengo que hablar Con Eh Tengo que hablar Con 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 Nacio Aquí Tengo que hablar Con Hakure Y ver La cinta Y ya está Diría Hakure Hakure Tengo preguntado Una cosa No, no, no Quiero ver a Me aquí Ya mismo Dejadme salir de aquí Eh Hakure Ah Ah Nadie No te había visto ¿Qué hay? Oye ¿Tesoro esta bola de cristal? ¿Por qué? ¿Por qué la has llevado? Ah ¿Qué es el alcohol? Es mi bola de cristal Tío ¿Qué? ¿Está rota? ¿Qué? ¿Qué? Yo la compré Porque me dejaron Que una bola de cristal Me la hizo absolutamente Irrompible ¿Qué? ¿Por qué está rota? Además Sería de cristal No era de mantel Me han timado La argentina por cristal Cuyo duño Está destinado a dominar el mundo Por toda por Yo no estoy como Napoleón Que es Hiscar Washington Ven callar Hakure Dejando eso de lado Esto Esto es tuyo ¿Verdad? No hay duda Es mío Anoche me la olvidé En la bandería Me la deberían robar entonces Tío Ah Este hombre Es que este hombre No puede matar Ni una puta mosca Es que no No puede matar Ni una puta mosca Este hombre ¿La bandería? Creo que significa Que cualquiera Pudo haber recogido Hola Aquí está el recargado Puedes ver La información actualizada En el menú de munición Gracias Hakure Esto es todo lo que Quieres saber Sí Oye Solo por casualidad ¿Cuánto pagaste por esa Por aquí está? Lo que ahorré Tras dos años Tener el futuro 100 millones Tío De verdad De la buena Hostia Hostia 100 millones de yenes Equivalen a 100 mil dólares Básicamente 100 millones de yenes Pensaba que es muy barato Porque sin el poder Para dominar el mundo Menuda idiota Ni siquiera Me sale Sentirme mal por él Por último Lo de los números Que eso Oye Foyasequip Quería preguntarte algo ¿Querías preguntarme algo? ¿Qué es? Maison no dejó un mensaje Antes de morir El número 11037 ¿Ese número Significa algo para ti? ¿Como un código de algún tipo? Hubiese que he movido La cabeza de atrás Adelante Una y otra vez Y entonces Lo siento No sé Está bien No entiendo Con 100 mil dólares Te compras una Tienda de bolas De cristal Básicamente Aunque no lo sepa O puede que esté Escondiendo algo No puede ser Vale Pues fuera A ver el CD Y ya no debería tener Zonas para investigar Bueno sí La lavandería La lavandería La lavandería Por si acaso No Ya está llorando La lavandería Vamos a ver Nada Me toca Mirar Toda No creo que Si lo asesina Nada 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 Y nada Maravilloso Aquí Será el culpable Revistas Nada Pues no No hay nada Pues Pues a mirar El disco Creo que solo queda eso Y ya está El juego está Intentando Es decir Deja de buscar La lavandería Básicamente Debería poder verlo Aquí El contenido De WD De Marison Me tiró la papelera Me senté Enfrente de la pantalla Y me metí El de WD En el lector Pulsé el botón De reproducción Y espére Mirando la pantalla negra Hasta que Parecía que era un vídeo De un concierto La chica en el centro En el escenario Conocía esa cara Muy bien Marisono Marisono estaba bailando Con sus amigas del alma Sobre el escenario Ella brillaba En el escenario Llena de alegría Cuanto más la miraba Menos podía creérmelo Estuviera muerta Mientras mi visión Se volvía borrosa Esa maldita voz Comenzó a hablar A través de los altavoces Ah mira Entonces esa chica Suba que le diste El estudiante Adelio definitiva Se la camisona Increíble ¿no? Parece que hubiera nacido Para comerse el mundo Y sin embargo De pronto la pantalla Se oscureció Y un instante después Presenció algo increíble Vaya Marisono había desaparecido El escenario El escenario Estaba en ruinas Pero lo que de verdad Me llamó la atención Fue la visión De los miembros restantes Del grupo Inerte Sobre el escenario No hay tarta Así que no hay problema Por alguna razón Este famoso grupo De chicas Se desolvió Esas chicas No volverán a ser Idols No se cobraron El mundo Nunca más En otras palabras Si el camisono Ya no tiene lugar El que volver Ahí está el enigma ¿Por qué se desolvió Ese grupo de Idols? ¿Qué? Descúbrelo Tras la graduación Entonces El vídeo se paró De repente ¿Qué demonios? Estás de broma ¿Verdad? Ese grupo famoso De nivel nacional Todo el mundo Sabe quiénes son ¿Quieres decir Que su mano Llega tan lejos? Si eso fuera real El mundo exterior Estaría revolucionado ¿Hacemos en el espacio exterior De verdad? ¿Quién iría tan lejos Y por qué? ¿Por qué? Escúchame Naegi Has cubierto algo extraño Ya sabes que cada habitación Tiene un letrero en la puerta ¿Verdad? Parece que No debería hacerte Estas di Don culpable Olvido lo que he dicho Esa luz roja Y rayo El mensaje Amnésico Pase Toda la boca Yo también puedo hacer bromas Gilipollas Vale Mapa Celes está en la entrada ¿Quién construyó una nave espacial En forma de academia Para enterrar a 13 personas? 15 Éramos 15 A lo mejor somos 16 personas Realmente El culpable A lo mejor El que está con el tono Al mundo coma Es posible que esté aquí ¿Eh Celes ¿Has encontrado una pista? ¿Pistas? Quizás Digamos a lo que No sé quién es el culpable ¿Han notado que la intención De mostrar mi mano Antes del juicio escolar? ¿Entonces ¿Hay alguna zona Donde crees que vale la pena Investiguar? Oh querido Me estás presionando mucho ¿Verdad? Bueno está bien Te diré algo Dejando de lado Los lobos Yo tengo mis sospechas O las al... Vale que sí Es el lugar ideal Para el culpable Para estudiar pruebas Sin embargo Hay un problema ¿Cuál es? Preferiría morir Antes de entrar En un sitio tan sucio Así que el... Así que le hago La investigación Una a otra Ya veo Vale No hay nada ¿No? No No hay nada Map Hay alguien En... Resumen Hazlo tú Yo no quiero Básicamente Estabas en esta Aula ¿No? Y... Correcto Bueno pienso en que he vivido con alguien Que sería capaz de matar Para salvar el pellejo Me den ganas de vomitar Pero... Bueno como dice la verdad El culpable que mató a Maison ¿No de verdad está entre nosotros? Obviamente sí Si la mente maestra quisiera involucrarse Nos habría apostado a todos desde el principio Eso probablemente sea cierto Por cierto ¿Cómo está mi investigación Que focaba? Que ya te lo había dicho No No soporto la que sangre Por eso No investigo nada Aunque no investigo Yo sé quién es el culpable Eso no morió en un lugar En el sitio aleatorio Morió en tu habitación Eso es lo poco que necesito Esa es la verdad De verdad sospecho que fui yo Nada Entonces Solo me queda hablar con... ¡Oh claro! El cuchillo Se me ha olvidado el cuchillo Vamos a ver si en la cocina Vale Recuerda que viven cuchillos ¿No? Viven cuchillos aquí ¿No? Falta uno Falta uno Falta un cuchillo Falta un cuchillo Falta un cuchillo Hay un juego de cuchillos de cocina aquí Por ordenados de menor a mayor Pero Parece que falta un cuchillo Falta un cuchillo ¿Siempre ha estado así o...? Me gustaría hablar con alguien Que conozca bien esta cocina Vale Vamos a hablar con el resto de personas Hola Eh Asagina Parece que uno de los cuchillos de la cafetería desapareció ¿Sabes algo de eso? Sí, a mí también me he perdido raro Y de repente un cuchillo desaparecido ¿Entonces antes estaban todos los cuchillos? ¿Qué? ¿El tibia que miras? ¿Está antes de ahí? ¿Cuándo tuviste cuenta de falta un cuchillo? Anoche Mira por algo de té Cuando entré la cocina Estaban todos Pero en cuanto Terminé el té de la cafetería Entré la cocina para fregar Y ya no estaba ¿Así que el cuchillo desapareció Mientras tú estabas en la cafetería Beviéndote? Ah, sí En otras palabras Alguien cogió el cuchillo Mientras Asagina estaba en la cafetería ¿Cómo? En ese caso Asagina Debería saber Que yo no vine a la cafetería Durante ese tiempo Lo que quiere decir Que yo no cogí El arma de crimen de la cocina Obviamente Ah, por cierto La verdad Mataste a un maízola No hay ¿Por qué dices eso? Por supuesto que no Pero es que lo matías Asagina Bueno, pero eso no fue así Nada de tu habitación ¿Verdad? Bueno, tú me es una Estaba Eres muy buenos amigos Deficití imaginar Que matarás a pesar de eso Aunque están Se ve tanto en la tele Asesinos Que me hacen Precisamente Por ser amigos Entonces ¿Tienes esto en cuenta? No sé qué pensar ¿Eh? Oh, se ha acabado La puerta roja De la zona escolar Debería ir para allí Allí es donde tengo que ir Hostia, la música ha cambiado Vale Pues voy a guardarlo aquí Y voy a dejarlo ¿Qué te parece, Mickey? A mí me parece Me parece un 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 hecho bastante Acertado La verdad Pues no sé Me parece guay Pues a mí También me parece Bastante guay ¡Ojo! ¡Las luces! Tardan en rendizarse Mola Vale De hecho son luces Son particulares realmente Vale Pues voy a dejarlo por aquí Ya mañana Continuamos Con el maravilloso Juicio escolar Tengo ganillas A ver cómo es No sé si estaré Para el siguiente episodio Da igual Yo lo estoy resumiendo Todo a YouTube Así que no te preocupes En YouTube Tienes los últimos tres No me digas No me digas que no te me has Suscrito al canal de YouTube Hijo de puta No me digas eso Y Que te pego Que te reviento Que te Te hago mucho daño Te hago muchísimo daño Que me lío Voy a dejarlo por aquí Y nos vemos Hasta Ya mañana Realmente Adiós Tienes los últimos tres Tienes los últimos tres